A nuestros estimados y estimadas participantes para el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IECU de la Universidad Nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAGI, es un gusto contar con su participación en este nuestro evento de cierre del Diplomado Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de líderes, lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos frente a factores de riesgo. Actividad que hace parte de la Estrategia Institucional de la Defensoría del Pueblo para Líderes Sociales Estamos Contigo, que cuenta con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Unión Europea. Mi nombre es Jorge Andrés Rocha Zuluaga, yo soy el líder del área de extensión del IEPI de la Universidad Nacional de Colombia y los estaré acompañando en esta parte inicial del desarrollo de nuestro evento de clausura y del foro Líderes Sociales entre la Participación y la Estigmatización. Antes de dar inicio a nuestra agenda del día, queremos agradecer desde el IEPI de la Universidad Nacional a ustedes, nuestros participantes, para quienes hemos creado de manera conjunta esta actividad de formación. También queremos agradecer a la Defensoría del Pueblo por esta hermosa iniciativa en el marco de la Estrategia Estamos Contigo, a la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, encabeza del doctor José Alberto González García, y a todo su equipo de trabajo. Luzalinas, Lilia Ávila, Diana Escobar, que con sus vitales aportes y actitud de servicio permitieron la creación de este proceso de formación. También son nuestros estimados profesores, encabezados por el profesor Ricardo Peñaranda, director del IEPI y también el director de este diplomado. Asimismo, a todo el equipo del área de extensión del IEPI y a todas las personas que han estado detrás de la realización de este diplomado. Mil gracias a todas y todos. Vamos a iniciar con el reconocimiento de ustedes, los líderes y lideresas que culminaron exitosamente nuestro diplomado. La idea es que vamos a compartir un video donde se encuentran todos los nombres de ustedes quienes culminaron exitosamente esta actividad de formación. Quiero estar en tu sonrisa, quiero estar en tu dolor. Quiero consolar tu llanto y abrazarte con mi canto y llevarte aquí en mi voz. Corre brisa en tierra seca, que la lluvia refresco, que renazca la alegría, que florezca la melodía, va a sanar tu corazón. Contar una nueva historia de esperanza y de perdón. Que no me falte el amor, que no me falte la vida Que no se amare mi mal, que no se alcance la vida Alzados en el alma, resistiendo nuestra voz Para defender la vida, para perder tus heridas Y llevarte a mi canción Contar una nueva historia De esperanza y de perdón Que no me falte el amor Que no me falte la vida Que no se amare mi mal Que no se alcance la vida Que no me falte el amor Que no me falte la vida Que no se amare mi mal Que no se alcance la vida Que no se alcance la vida Que no se alcance la vida Para hablar de amor Huele, huele, huele Hoy estoy aquí con todos ustedes, clausurando el primer diplomado Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos Frente a los factores de riesgo Impartido por la Universidad Nacional Con auspicio del IEPRI Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales La Defensoría del Pueblo y USAID Se me quiera la voz al decir esto, pero se me hincha el corazón de emoción y satisfacción Al saber que dentro de tres días, mi hijo menor José Alfredo Rangel Barón Se gradúa en esta alma mater como ingeniero geólogo Este diplomado tiene para mí una importancia tan especial Por la vasta e invaluable información adquirida Ya que nos permitirá la forma de ayudar a los más vulnerables y desprotegidos por el Estado Así como también, dónde llegar, qué puertas tocar, tanto a nivel nacional como internacional Para denunciar los atropellos que se cometen contra los ciudadanos y comunidades Indígenas, afro, gitanos, población infantil, LB, GTIQ, etc. Tenemos que ser conscientes del papel como líderes y lideresas de derechos humanos Por los riesgos a que estamos abocados por parte de las manos oscuras del Estado y los grupos ilegales Que en el fondo son lo mismo Y cuyo propósito es común Impedir las protestas sociales y cegar la vida de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos Pero cada vez que asesinan un líder nacen tres o más Por eso tenemos que estar unidos, preparados y sobre todo educados Porque todos sabemos que la educación es el único exceso que no intoxica Un abrazo para todos, Feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios nos proteja Mi nombre es Paula María Osorio Palomino Lidereza de la vereda membrana en la ciudad de Cartagena de Itia Víctima del desplazamiento armado Víctima en lo más profundo del ser humano que es el abuso sexual en mujeres por los grupos armados Hoy siento un dolor muy grande en mi corazón Porque no es fácil decir lo que yo estoy diciendo Pero hay muchas cosas más que en el corazón le nacen a uno y es la resiliencia Cuando la mujer le lastiman el alma y el cuerpo Hay una voz interna de Dios que le dice No desfallezca, sigue adelante Por eso doy gracias a Dios A la Universidad Nacional A la Defensoría del Pueblo Por haberme dado la enseñanza y las herramientas para la defensa De las mujeres que son víctimas De esta atrocidad humana que hacen los hombres Y que ustedes nos dan las herramientas para nuestra defensa Quiero decirles que ser lideresa y defensora de los derechos humanos Es para mí un orgullo a pesar de las circunstancias Porque me he enamorado de la vida del liderazgo desde que nací Y quiero decirle a ustedes A todos mis compañeros Hoy en un mensaje escrito les decía No miren el papel donde viene el diploma Miren lo que a ustedes les quedó de enseñanza Los que les quedó en el corazón Los que les quedó en la mente Para hacer la réplica de lo que nos enseñaron ustedes a nosotros En este hermoso diplomado Yo como lideresa y como mujer víctima y defensora de los derechos humanos Y defensora de la ley de las mujeres La 1257 Mujeres en pleno goce de sus derechos Y la 731 de las mujeres rurales Soy una mujer enamorada del servicio social Donde el voluntariado es la bandera de las mujeres empoderadas Soy una mujer con cuatro hijos Desplazada del departamento de Antioquia Viviente en la ciudad de Cartagena Conforme una asociación de mujeres víctimas Y hoy podemos decir que las mujeres A partir de la edad que tenemos También nos podemos defender Continuando con nuestra agenda Después de estas importantísimas palabras De nuestros líderes y lideresas Vamos a dar inicio a nuestro foro académico Entonces para ello Le doy la palabra al profesor Ricardo Peñaranta Nos hace sentir muy orgullosos Felicitarlos Como nuevamente Como regresados de la Universidad Nacional Que lo son a partir del día de hoy Que han recibido el diploma Que reconoce sus esfuerzos De nuevo mis felicitaciones Con esto Pues cierro esta primera parte Y damos comienzo A nuestro foro académico El foro era un compromiso Con los líderes y lideresas El foro era un compromiso También con las entidades internacionales Que nos acompañaron Nosotros lo hemos planteado así Desde un comienzo Y habíamos buscado la participación De un grupo de colegas Que por suerte se pudo concretar Mi colega Gonzalo Sánchez Profesor emérito de la Universidad Nacional Fue uno de los fundadores del IEPRI Soy director del Centro Nacional de Memoria Mi historiador reconocido Y quien nos acompaña hoy Será el que dará inicio Al foro académico propiamente A continuación Le dando las palabras A los colegas que nos acompañan Hoy Iván Garzón María Emma Wills Flor Alba Romero Rafael Grasa Y por supuesto A mi colega Que nos acompaña Desde Winchester A nuestro profesor Que lo vi por ahora Por aquí se me perdió En un momentico Pero ya se reenganchará De manera que tenemos un panel Que iniciamos Con una intervención De Gonzalo Gonzalo bienvenido Y muchas gracias por acompañarnos Bueno muchas gracias Ricardo Un abrazo A todos los líderes Reconocidos En el día de hoy Y felicitaciones No solamente por este Logro académico Sino por Las enseñanzas De De lucha democrática Que nos dan Todos los días Bueno yo Quisiera Iniciar como me tocó De primero Con algunas consideraciones Generales Que de pronto Nos ayuden a entender Mejor lo que Nos está pasando En la coyuntura política A nosotros hoy Quisiera señalar En primer lugar Que existe Una preocupación Generalizada hoy En América Latina De lo que se ha llamado La restauración Autoritaria O las tendencias Autoritarias Que no solamente Se ven florecer En la América Central Sino que Proliferan también En toda la América Del Sur Y esa restauración Autoritaria Se expresa Cotidianamente En el cierre De espacios De participación Política En la persecución Que ustedes viven A diario De líderes sociales Y comunitarios El hostigamiento A la oposición Y el hostigamiento A la prensa Como lo hemos vivido En estos días Según denuncia Del noticiero Noticias Un Hay entonces Una sensación Generalizada De que se ha Interrumpido Ese proceso De transición A la democracia Que se inició En toda la región En los años Noventa Y se había creado Como una especie De imaginario Muy similar Al del periodo De la ilustración Que comenzábamos A caminar Hacia Un futuro Indeterminado De ampliación Acumulativa De la democracia Que no tendría Finar El horizonte Que veíamos Era Más democracia Más inclusión Más diversidad Más temas Más actores En la agenda Pública De la democracia Pero Al lado De esto Hay otro fenómeno Muy notable Y es La crisis De las tradicionales Formas de organización Y de lucha social También Hay una especie De Diría yo Como de desubicación Histórica También de los actores Sociales Y políticos Para Manejarse En este nuevo Escenario Ya no son De este tiempo Estos actores Parecerían no ser De este tiempo Pero no saben Gestionar Los tiempos Que vivimos O los tiempos Que vienen Es decir Al lado De esa Crisis Democrática Hay una marcada Atomización Y fragmentación De las fuerzas Sociales Y de los actores Políticos Democráticos Este proceso De restauración Autoritaria Que venía Ya Muy marcado Antes del COVID Fue calificado Por el Wilson Center Recientemente En un evento Como Un momento De recesión Democrática Global Esa me parece Una buena Formulación Sintética De lo que Está Aconteciendo Hoy Obviamente Esa terminología En un contexto Como el del Wilson Center Está muy asociada A las preocupaciones Del mundo americano Del gobierno americano Y de la sociedad Norteamericana Por el decreciente peso En la Hegemonía mundial O el decreciente peso De los Estados Unidos En la arena mundial Entonces Navegamos Como diría Cherry Berman En una nueva era De autocarretización Pero Con una particularidad Que me parece Muy importante Subrayar Y es Que a diferencia De las dictaduras Que nos presidieron En el siglo pasado Las democracias Enfrentan Los peligros Desde adentro Mismo No se trata De golpes De estado Desde fuera Sino que son Tendencias De las democracias Mismas A ser Se ha señalado Así Destruidas Por autócratas Selectos Es decir Son autocracias Endógenas Son Democracias Pudiera decirse Amenazadas Desde dentro Entonces Estamos llenos De 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 Grandes Sí Dictadores En el mundo Elegidos popularmente La Hungría De Orbán La Turquía De Erdogan Bueno Ya tuvimos a Trump Tenemos a Bolsonaro Tenemos a Putin Tenemos a Rodrigo Duterte En Filipinas Y la Cuenta Sigues Son pudiéramos decir Dictaduras Populares Parece un Contrasentido Pero también Tiene mucho sentido Esa calificación En el contexto Actual Al lado De esto Los viejos Mapas Políticos De izquierda Y de derecha Se desconfiguran Totalmente Incluso Los Lenguajes Se pasan De un lado A otro La nueva derecha Todas estas nuevas derechas Cuotan Los discursos Contestatarios Hay un libro reciente Muy interesante Muy provocador Del señor argentino Que se llama Pablo Stefanoni Que Cuyo título es precisamente Un interrogante La rebeldía Se volvió De derecha Según él Esta nueva derecha No es una derecha Tradicional Pro Estatucuo Sino es una derecha Con fórmulas De cambio Profundo Así sea Con viejos discursos Característicos De la derecha Como el antiestatismo La xenofobia El racismo Etcétera Etcétera Pero es un Es un discurso De cambio Frente a una izquierda Que se encuentra Muy paralizada Muy acomodada Y que renunció Dice él Al lenguaje Transgresor Entonces Frente a esta izquierda Pasiva Tendríamos Según él hoy Una derecha Insurgente Una derecha Insurgente Que entre otras cosas Por esa actitud Transgresora Tiene una enorme Popularidad En los sectores Nuevos Sectores sociales Incluso en los sectores Jóvenes Se posicionan Dice Ariana Paloni Como rebeldes Frente al Estatuo Y a la Corrección Política De la izquierda La izquierda De alguna manera Entonces Le ha entregado Esas banderas De la Transgresión Y de la Inconformidad A la derecha El hombre Prototipo Digamos De todas Esta transgresión Sería el propio Trump Trump es el Gran transgresor De todos los Escenarios Es el transgresor De las Naciones Unidas Es el transgresor De la Organización Mundial De la Salud Es el transgresor Del acuerdo De París Y Toda esta Irrupción Transgresora De la derecha Ha puesto A la izquierda Más bien En una Posición de defensa Del estatus Paradójicamente Entonces hay una En este Reacomodo O desacomodo De los Mapas Políticos Los roles De izquierda Y derecha Hacen Un tránsito Inesperado Del uno Al otro Mientras Celebramos Este evento Mientras realizamos Esta conversación Acá Se lleva a cabo Hoy De ayer y hoy Una cumbre Política Por la democracia Convocada Por los Estados Unidos Para el fortalecimiento De la democracia Global Es decir Ya hay Un movimiento Defensivo De parte De los Estados Unidos Frente A toda esta Irrupción De estos movimientos Autocráticos Pasan pues Muchas cosas En el campo De la democracia Pero le pasan Muchas cosas A la democracia Incluso la aberración De que la democracia Está generando Sus propios Enemigos Ese es el primer Planteamiento Que quería Hacer Esta recesión Democrática Mundial Y esta Crisis De las relaciones Y de los mapas Políticos Izquierda Derecha Con la inversión De roles Segundo Punto General A la recesión Democrática Global Se contrapone Una globalización De la protesta Social Entonces tenemos Por la Una Globalización Negativa Llamémoslo así Esa recesión Pero por el otro Lado Una globalización Potencialmente Positiva Esta de la Protesta Social Entonces aquí Vienen Los momentos Digamos más Conocidos De estas nuevas Formas de protesta También Planetarizados Los indignados En España Los chalecos Amarillos En Francia La primavera Árabe Bueno El movimiento De la protesta Social En Chile Que luego Nos llega Por efecto De contagio También a nosotros En Colombia Son Movimientos Que en términos De Charles Tilly Tienen Muchísimos Repertorios De acción Colectiva Que en las condiciones De las comunicaciones Hoy Pues tienen Una enorme Capacidad De réplica Hay una Enorme Capacidad De difusión Y de aprendizajes De esas Irrupciones Sociales En unos Espacios Del planeta A otros Pero también Aquí Con un problema Hay una Disociación Entre la Protesta Social Y el Poder Político Fernán González Acá Se ha Referido A esa Esquizofrenia Del punto Actual De otra Manera Él dice En el Trasfondo Analizando El paro Nacional En el Trasfondo De las Movilizaciones Y del Paro Nacional Se expresa Una Crisis De representación Política De lo Social Hay una Fragmentación De los Espacios De representación Social Y política Fragmentado Los movimientos Sociales Fragmentado Los partidos Políticos Y entonces Uno tiene Una sensación De que hay Muchísimo Movimiento Cotidiano Pero poco Impacto En la Mediana Y larga Duración Porque Hay ese Corte Con la Representación Política Que sería El que Le daría Hilo De continuidad Y de Proyección Larga Al Movimiento Social El Despliegue Entonces De la Protesta Social En América Latina No se Traduce Automáticamente En oposición Política Esto lo sabemos Desde hace Mucho Tiempo Cuando aquí En los años 70 Por ejemplo Con el crecimiento Del movimiento Campesino La gente Se hace la ilusión De que Inmediatamente Ese enorme Movimiento Campesino Iba A traducirse En Las urnas O cuando hay Grandes Movimientos Sindicales Y resulta Que Ese Automatismo No es Así Realmente En el periodo De las Electorales Esos Movimientos Sociales Muy disruptores En un momento Vuelven a Cobijarse Con la Bandera De las Fuerzas Más Tradicionales De los Partidos Tradicionales Etcétera Entonces Podríamos Decir Como una Afirmación Fuerte De este Punto Que La Democracia En la Calle No se Traduce En Democracia En Las Orgas Están Caminando En Paralelo Pero No se Traduce El Uno En El Otro Tercer Punto Este Contesto Internacional Sirve De Marco Acá En Colombia A Un Tránsito Accidentado De las Armas A la Política Y a la Lucha Social Democrática Y Uso Deliberadamente Esta Idea De Accidente De Tránsito De La Paz Hacia Adentro Lo que Esperábamos Era Un Efecto Liberador Del Proceso De Paz Que Se Traduce Sí Efectivamente En Una Inusitada Intensificación De la Conflictividad Social Como Expresión Del Escape De 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 La Guerra Que Había Prisionado El Potencial De De Irrupción Social Todos Éramos De Alguna Manera Prisioneros De La Guerra Hay Un Efecto Liberador Del Proceso De Paz Pero Estas Nuevas Formas De 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 Expresión De Lo Social Tras Los Acuerdos De Paz Se Encuentran Confrontados Militarmente Como Expresiones Desarmadas De La Subversión A La De La Guerra Fría Y De La Situación De Los Preacuerdos Es decir Aquí El Punto Es Que El Tránsito En La Política No Estuvo Compaginado Con Un Tránsito En Las Concepciones De La Seguridad Para La Democracia Y No Una Seguridad Para La Contención De La Insurgencia Que Era La Que Teníamos Antes Entonces A Esta Sociedad Le Ha costado Enormemente Entender Que La Renuncia A Las Armas Por Parte De La Insurgencia No Es Una Renuncia Al Proyecto Político Es decir La Derecha Colombiana No Ha Podido Tramitar Este Salto En La Arena Política Que Se Ha Dado En El País Entonces Frente A Este Punto Resumo Lo Lo Que Ha Sucedido A Vez Aquí Es Que Cuando Más Democracia Se Pedía Y Se Requería Para Consolidar La Paz Colombia Constataba Para Su Desfortuna Que Más Restringida Se Encontra Esa Democracia No Solamente En El Plano Internacional Sino El Plano Interno Es decir La Paz Está Bloqueada Por Contestos De Política Internacional Y Por Los Contestos De La Política Interna Cuarto Punto Un Del Anterior Y Por El Déficit De Esta Transición De Las Concepciones De Seguridad Que Nos Han Acompañado Hay Un Predominio En La Escena Social Que Lo Saben Los Líderes Sociales De De Imaginarios Estigmatizantes Normalmente En Los Procesos De Conocimiento En Las Ciencias Sociales Han Reflexionado Largamente Sobre Esa Relación Entre El Objeto El Sujeto La Producción Del Conocimiento Etcétera Pero Esa Relación De La Producción De Conocimiento Siempre Está En Una Relación De Exterior Hay Un Objeto Reflexionado Producido Transformado Que Del Sujeto Pero Lo Que Nos Está Pasando Hoy Es Que También Los Discursos El Pensamiento Produce Realidades Y Que Desde Los Discursos Del Poder Más Concretamente Se Configuran Realidades Sociales Y Políticas Cuando Escuchamos Una Sentencia En El Doble Sentido De 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 Una frase Pero También De Una Condena De Comillas De Orden Están Tras 300 Criminales De La Primera Línea Esa Sola Afirmación Constituye El Hecho Constituye El Sujeto Criminal Y Este Se Refleja De Inmediato En La Prensa En Las Instituciones En Los Espacios Sociales Tenemos Aquí Entonces Otra Otra Tensión Y Otra Paradoja Muy Compleja Por Un Lado Primer Momento Hay Una Deslegitimación A priori De La Protesta Por Esa Transformación De La Seguridad Nacional Inconclusa Hay Una Valoración O Una Apreciación Del Diseño Y De La Protesta Como Una Anomalía Como Una Supervivencia Subversiva Delincuencial Etc Etc Aunque Ocasionalmente Puede Haber Esas Derivas Delincuenciales Pero Deslegitimación A priori De La Protesta Y En Contraste En Un Segundo Momento Está El Discurso De La Legitimación A priori De La Acción Estatal Así Sea Una Acción Criminal Así Sea La Acción Criminal Es Lo Cuando Hubo Una Intervención De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que Nos Visitó Y Por Lo Menos En Algunos Días Pareció Morigerarse Eso Pero Eso Siguió Y La Impunidad Y La Impunidad A ojos Vistas De Todo El País Siguió También Entonces Es Otro Punto Central Digamos Que Padece El Movimiento Social La Estigmatización Social Propia De Guerra Fría Planteo Entonces Como Interrogante Cómo Transformar La Fragmentación Lo Que Nos Pasa Hoy Tiene Mucho Que Ver Con Lo Que Nos Pasa Entonces A Escala Mundial Y La Pregunta Es Tal vez La Que Se Está Planteando Un Grupo De Intelectuales Que Acaba De Hacer Un Provenciamiento De Apoyo A Boric El Candidato Antipenolchetista En Chile De La Necesidad De Replantear Las Necesidades De La Relación Entre Ciudadanía Estado Y Poder En Un Momento En Que En Que Nuestro Caso Predomina La Fragmentación Fragmentación Del Estado Fragmentación De La Violencia Fragmentación De Los Movimientos Sociales Fragmentación De Los Partidos Políticos O Del Campo Político En General La Fragmentación Es El Signo De Nuestro Tiempo Y Esto Pesa Mucho Perdón Pesa Mucho Mucho En Nuestra Dificultad De Inventarnos Un Destino Común De Posguerra En Eso Estamos Entonces No sé Si Tengo Para Resumir Los Cinco Punticos Y Listo Primer Punto Entonces Insisto Recesión Democrática Global Y Nacional Dos Globalización De La Protesta Social Disociada De La Representación Política Tres Desfase De La Doctrina De Seguridad Para Tiempos De Paz Cuarto Estimatización De La Protesta Y Legitimación Del Abuso Estatal Y Por Último Fragmentación Del Escenario Social Y Político Y Ausencia De Proyectos Articuladores Es decir Lo que Vimos Es Una Sensación De Incertidumbre De El Interrogante Para Donde Vamos Gracias Muchas Gracias Gonzalo Por tu intervención Me parece Que es Un Abre Bocas Muy Sugestivo Digamos Para nuestro Diálogo Que continúa Yo quería Destacar como Dos punticos Y El primero De ellos Efectivamente La coincidencia Entre el final De la Final Proceso de paz Pues digamos Añorábamos Fuera El comienzo El comienzo Del final De la Guerra Yo Personalmente Mantengo Algo De optimismo Y creo Que fue El comienzo Del final Y Quería Señalar La coincidencia Entre ese Comienzo Del final De la Guerra Con la Emergencia Digamos De Liderazgo Social Y De los Actores Sociales Y El conflicto Social Como bien Lo dice Gonzalo Yo también He insistido En muchas Oportunidades Ese Comienzo Del fin De la Guerra No Era El fin Del Conflicto Y La confusión Que era Mucho Más Allá De lo Semántico Con la Que se Manejó Eso Hablando De Post Conflicto Pues Parecía Introducir Una época En la La cual Los Conflictos Iban a Cesar Por el Contrario Los Conflictos Iban A Estallar Pero Evidentemente Había Interés En Ocultar Eso Y En parte Es Lo Que Ha ocurrido Como Para Llevar A la sociedad A Excepcionarse Y A Entonces Hay una Coincidencia Muy Interesante Quería Señalar Un Poco Con Con Ánimo Con Cierto Sentido Del humor Que Definitivamente La Democracia Da Para Mucho Y Ese es Uno De Los Problemas Es Una Palabra Polisémica Y Entonces Cada Cual Le Arroja Su Sentido Y Cuando Gonzalo Estaba Hablando De La Crisis De La Democracia Y Me Imaginaba También Recordaba Algún Coronel Que En Entonces Realmente Es Polisémico Cualquiera Le Mete Por Defender La Democracia A su Propio Sentido Y Claro Ese es Uno De Los Grandes Problemas Por supuesto Es Una De Las Grandes Desconfianzas Si hay Una Población Por La población Joven Que Desconfía Del Discurso Democrático Porque Dice Bueno Es Discurso Democrático Es Que Nos Ha Encajonado En Unas Sin Salidas Y Por El Contrario No No Creemos Y Ahí Se Se Levanta Un Grueso Problema Y Por Último Quería Destacar Algo Que En Relación Con Los Líderes Que Nos Acompañan Me Parece Muy Importante Yo Realmente Creo Que Que La Movilización Social De Como Lo Decía Paula María La Que Nos Acompañó Al Comienzo Hacen Su Vida Hacen De Ellos Su Vida Y Como Lo Decía También Juan Por Cada Líder Que Asesinan Aparecen Los Tres Y Efectivamente Quisiera Destacar Que Esta Movilización Social Se Está Convirtiendo Y Para Fortuna De Colombia Y Para Fortuna De La Democracia En El Sentido Más Transparente Evidentemente Cada Vez Crece Más Por El Contrario De Lo Que Hemos Visto En Otros Escenarios Geográficos Mundiales No 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 Han Acabado A pesar De Toda La Dosis De Violencia Sino Que Por El Contrario Se Multiplican Y De Todas Maneras La Conformación De Un Contrapoder Que No Está Articulado Efectivamente Por Sus Características Es Imposible Articularlo Que Manifiesta Como lo dije En términos De la Diversidad Cualquier Cantidad De Posiciones Y De Temas Pero Quería Señalar Que Coincide Con El Tema De La Crisis Social La Crisis Sanitaria Y El Proceso De Estos Años Cuatro Temas En Colombia Tres Temas Cuatro Temas En Colombia Que Concentran Digamos Las Preocupaciones O La Orientación De La Movilización Social Que Representa Los Líderes Sociales En El Caso Colombiano Tierra Evidentemente Que Moviliza A Una Gran Cantidad De De Población Y Que Es Una Promesa De La Salida De la Guerra El Tema del Medio Ambiente Que se convirtió en uno de los ejes políticos sociales y económicos centrales se globalizó y se internacionalizó y aquí ya estaban andando desde hace muchos ratos un tema central que se vino con la pandemia el tema de la salud y las demandas de salud y de cobertura de salud por encima de la corrupción los sistemas de la educación el cuarto creo que aquí hay cuatro grandes ejes y lo menciono como manera de sugerencia para discutirlo porque efectivamente todo este contrapoder que se viene emergiendo desde ahora tendría digamos un mejor escenario y un mejor futuro si se empieza a articular alrededor de ejes de movilización y creo que de manera natural eso se está produciendo bueno para seguir esta este esta oro que se está poniendo cada vez más interesante le pido a continuación la intervención invito a a nuestro colega Iván Garzón Vallejo Iván es jurista Iván es profesor de la universidad autónoma en Chile Iván es asesor de la comisión de la verdad de Colombia y nos ha acompañado en el DIEPRI en varios proyectos en los últimos años de manera que muy bienvenido Iván continúa entonces el desarrollo muchas gracias Ricardo muchas gracias por la invitación a Gonzalo también muy agradecido por esta oportunidad de compartir algunas consideraciones sobre 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 el tema que nos que nos ocupa además me pareció muy coincidente porque voy a voy a ponerle algunas cifras a algunos de los algunos de los puntos que nos que nos planteó Gonzalo Sánchez y que creo que pueden enlazar muy bien con la con la conversación que él planteaba esa suerte de recesión democrática global pues el tema de mi presentación son justamente las protestas en el siglo XX como un fenómeno global creo que todos hemos sido espectadores de la forma como ha cambiado el contexto en los primeros años del siglo XXI y para eso voy a compartir algunos resultados que tiene una plataforma muy interesante que se llama World Protest Platform y que permite digamos hacer unos cruces y unos análisis que vale la pena plantear sobre todo para que contextualicemos el problema y no nos quedemos solamente en una mirada local sino que tratemos de ver que en última instancia hay algunas como señalaba Gonzalo hay algunas tendencias que se están marcando de manera global y que inciden no solo en lo que pasa en Colombia sino que de alguna manera también lo que pasa en Colombia incide en otros lugares del mundo entonces este es el mapa hay un dato que me parece muy interesante y es que entre en los últimos 15 años entre el 2006 y el 2021 se han registrado 906 protestas en todo el mundo si nosotros miramos el mapa podemos ver que evidentemente las protestas han ocurrido en distintos lugares es decir no hay una una especie de lugar hegemónico ni de continente hegemónico están muy repartidas y vamos a ver que están repartidas también en los temas en los problemas en los métodos en las en la en las formas como se como se expresa entonces este mapa evidencia que las protestas en el siglo 21 para tomar digamos los últimos 15 años del siglo 21 se han convertido en un fenómeno global vamos a reparar a reparar algunos algunos datos que me parece que son interesantes para la para la conversación cuáles son los temas de demanda yo creo que hay hay una hay una cuestión que 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 es muy muy interesante y es que el funcionamiento de las democracias es hoy por hoy uno de los elementos más relevantes de las protestas de las protestas globales las demandas se centran sobre todo en las fallas en los problemas en las carencias que los ciudadanos interpretan o conciben en la representación política 468 son de las protestas en los últimos 15 años han tenido como objeto el problema de la representación política es decir la idea de que los representantes políticos como decía Gonzalo esas esas demandas esas expresiones populares no siempre se traducen en el sistema político y cuando se traducen a veces generan cierta disonancia o cierta brecha entre las demandas los reclamos y las necesidades de las personas y la forma como se tramitan en el sistema político luego de eso se sigue el reclamo por una democracia real es decir por una democracia más participativa y probablemente con mejores resultados el tema de la corrupción es el tercer punto que concentra las demandas la justicia asuntos patrióticos asuntos de soberanía es el siguiente transparencia y rendición de cuentas es otro de los elementos centrales de las protestas también por supuesto hay protestas menos representativas pero en contra de la guerra en contra de la de la de la de la vigilancia de los ciudadanos mediante todos estos mecanismos tecnológicos y en contra del comunismo y del socialismo una porción muy muy pequeña ahora otro conjunto grande de temas de de demandas y de reclamos populares son cuestiones de justicia económica y en contra de el 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 gasto público desmedido en contra del derroche la 467 protestas han tenido como como eje ese el problema de la justicia social también hay una hay una una demanda importante significativa por las las condiciones laborales por el por la creación de empleos la reforma de los servicios públicos por la calidad de vida por la desigualdad por la por la por los incrementos de los impuestos o por la desregulación o la falta de regulación de las de las grandes compañías de las grandes de las grandes empresas un porcentaje del 12% es por por reformas agrarias reformas pensionales cuestiones de los precios de las energías etcétera etcétera esos son digamos una una gran variedad de temas que 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 recogen esos reclamos populares ahora veamos otros de los puntos que también tienen una dimensión significativa en primer lugar está la la el reclamo de cuestiones de justicia que está representada en los en los reclamos en contra de los de las instituciones financieras por una también por una justicia climática por el medio ambiente en contra del imperialismo en contra de los tratados de libre comercio entre otras y hay un un porcentaje digamos en el marco de esta conversación sobre los derechos humanos las protestas globales siguen siendo unas protestas que se articulan en la lógica de derechos y en ese sentido los los el reclamo de derechos sigue siendo uno de los componentes más relevantes de las movilizaciones y del malestar social específicamente los reclamos por justicia justicia de grupos étnicos raciales cuestiones raciales más específicas digamos también en contra de las oligarquías de las castas gobernantes de las élites gobernantes también en favor de la libertad de prensa la libertad de reunión la libertad de expresión derechos laborales derechos religiosos derechos de las mujeres de los inmigrantes y de distintas y distintas minorías es uno de los temas que también generan reclamos en el contexto de los últimos 15 años ahora bien los métodos es muy interesante ver porque esta plataforma señala que hay una variedad de métodos de expresión popular las más populares las más representativas siguen siendo las marchas pero también muy cerquita son están las asambleas populares luego vienen los bloqueos ejercicios de desobediencia civil también han cobrado mucha relevancia en los últimos años las manifestaciones del activismo por internet de las redes sociales están declaraciones formales están ocupaciones los actos de violencia paradójicamente a pesar de lo que a veces muestran los medios de comunicación son un elemento relativamente minoritario en las protestas globales 146 de los 906 han terminado o han tenido episodios de violencia de vandalismo 140 de esas 906 y estos son digamos una 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 diversidad que va alrededor de una de dos decenas de expresiones hackeos procesiones ayudas asambleas distintas distintas expresiones digamos cacerolazos recursos legales distintos métodos de protesta vale la pena también señalar en esta en esta plataforma los grupos que se movilizan los grupos que tienen una 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 expresión en las protestas globales están evidentemente grupos con con una identidad política muy fuerte también partidos políticos están organizaciones no gubernamentales sindicatos grupos de estudiantes trabajadores no organizados grupos religiosos grupos indígenas grupos étnicos mujeres hackers funcionarios gubernamentales y diferentes emple 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 de organizaciones cuáles son los blancos cuáles son los los hacia dónde se dirigen los reclamos en las protestas globales el más relevante en un casi que en un 80% de las protestas se dirigen hacia los gobiernos yo creo que hay un hay un mensaje hay un mensaje muy importante y es como como esta dualidad de las protestas sociales entre unos ciudadanos que se movilizan y unos gobiernos que escuchan o no escuchan que promueven o no reformas esta relación es una relación que en muchos casos se vuelve una relación muy tensa y muy conflictiva y ahora vamos a ver eso porque es relevante entre otras cosas por los métodos de represión los gobiernos el sistema económico político las empresas los empresarios los grandes empleadores contra las élites contra los partidos políticos contra las fuerzas policiales contra los militares contra el Fondo Monetario Internacional contra la Unión Europea contra el sector financiero contra gobiernos locales contra los Estados Unidos contra el Banco Europeo contra China contra el 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 contra el comercio el comercio libre contra la desigualdad es decir en la medida que se especifican los los blancos de las protestas se pueden identificar también una diversidad de actores que ya no solo son gubernamentales sino que también hacen parte de el sistema económico de la sociedad civil y de las distintas organizaciones económicas y mercantiles las formas de represión las más comunes son los arrestos la violencia policial las las heridas las 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 lesiones las muertes ocupan el cuarto lugar 150 en 150 protestas hubo muertes violencia discriminada contra grupos también en otros casos hay mecanismos legales de persecución de acoso desaparición de personas desplazamiento desplazamiento tortura deportación incluso expulsión hay una cosa muy interesante y es que a veces tenemos o podemos tener la idea de que solamente en los países pobres se protesta o solamente en los países en vías de desarrollo se protesta y esto no es así es muy interesante ver que en realidad la distribución de las protestas en el mundo en los últimos 15 años está repartida en los en los en los distintos continentes y que por lo tanto no es cierto que solamente en los países pobres se protesta por mejores condiciones de vida y por unas políticas sociales más eficaces incluso los países que tienen más protestas son los países de ingresos altos 246 países de ingresos altos han tenido protestas en los últimos 15 años le siguen paradójicamente los los países que tienen un ingreso medio alto en otras palabras los países donde se vive más bienestar hay más reclamos sociales porque en en la parte de abajo de la gráfica están justamente los países de ingreso medio bajo y los países de menores ingresos incluso según estas estadísticas de esta plataforma los países de ingreso bajo son los países en los que menos manifestaciones y menos protestas sociales han ocurrido en los últimos 15 años solamente en países de ingreso bajo solamente 114 en comparación con los 246 países de altos de altos ingresos yo creo que esto esto señala digamos como 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 una una perspectiva que nos permite ampliar la visión de un de un fenómeno que como señalaba Gonzalo Sánchez está está hoy digamos a la orden del día por distintas razones con distintos actores pero que de alguna manera tiene una un punto en común y es la necesidad o la demanda por una democracia más real por una mayor rendición de cuentas por parte de las élites también por un papel más activo de los gobiernos en los temas que más necesidades genera en las personas la salud la educación la 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 provisión de mejores servicios públicos de alguna manera la la agenda de temas de métodos de expresiones es muy amplia y yo creo que vale la pena tener en cuenta que estamos en última instancia ante un fenómeno mucho más amplio que no es simplemente que se detona simplemente con algún episodio con alguna circunstancia coyuntural sino que las protestas según una investigación reciente que les que les recomiendo y que que vale la pena mirar una una investigación reciente que hicieron en un par de profesores entre Turquía y en Estados Unidos que se que se publicó bajo el título para qué molestarnos en hacer oír nuestras voces Céline Erdem Aitak y Susan Stokes señalan y con esto termino que las las protestas sociales se se deberían entender no no como un mecanismo complementario a la democracia sino como como un como un mecanismo ocasional sino como un mecanismo complementario es decir las protestas sociales en realidad más que una anomalía de la democracia son parte de la vitalidad de la democracia entonces con esto con esto termino quiero simplemente agradecerles a todos la atención dejarles mis datos por si quieren que continuemos la conversación y felicitarlos por llegar a este punto en el diplomado y ponerme en sus órdenes para lo que para lo que pueda ser gracias muchas gracias Iván muchas gracias por tu participación anoto que efectivamente dentro de las los cuatro ejes que mencioné que que agrupan digamos las la movilización y las la la movilización digamos que representan los líderes sociales efectivamente la justicia las demandas de justicia serían otro de esos ejes que claramente se establecen y anoto también algo que me parece interesante efectivamente muchas de las demandas y las requerimientos la movilización social en el mundo se dirigen hacia los estados pero quiero anotar que en Colombia muchas de las demandas y muchas de los objetivos de la movilización que lideran los líderes sociales entre ellos muchos de los que nos acompañan hoy se dirigen hacia el respeto a la autogestión que las los pueblos y las comunidades hacen en su propio territorio sobre todo las ambientales las que se refieren al tema de aguas las que se refieren al tema de semillas patentes mecanismos de producción no todas van dirigidas al gobierno y en ese sentido ese digamos contrapoder mencioné probablemente cuando en un comienzo cuando la intervención de Gonzalo efectivamente también tiene claro que son capaces de construir futuros mejores incluso por fuera o sin contar necesariamente con el estado lo cual es un un elemento muy importante en nuestro caso gracias Iván entonces ahora continuamos con nuestra colega María Ema Huiz María Ema es politóloga fue profesora del instituto de estudios políticos por varios años fue profesora en la universidad de los andes fue asesora del centro nacional de memoria histórica de sus trabajos que son varios y demás recordamos sobre todo su preocupación por el tema pedagógico y la contribución que hizo con la caja de herramientas de la memoria que fue una contribución de enorme importancia le damos la bienvenida a la profesora María Ema ¿cómo vas? Hola Ricardo mil gracias por la invitación pues muy emocionada de compartir con ustedes de compartir con líderes y lideresas de todas partes de Colombia realmente veo en el papel que ustedes cumplen como la esperanza de este país entonces pues sí para mí es un honor estar con ustedes entonces bueno yo agradezco también a Iván y a Gonzalo porque de alguna manera ofrecen un marco global a lo que yo voy a decir que está quizás más referido a Colombia tengo un esquema tengo tres puntos en particular retorno a algo de teoría sobre democracia no por aburrirlos sino porque creo fundamental entender por qué los liderazgos sociales cumplen un papel fundamental en un en un régimen que se pretende democrático en un segundo punto desarrollo porque ese papel y sobre todo el papel que cumplen los líderes en relación a la representación política está como tan engrampado en Colombia está tan tan enredado en Colombia y por último pues tengo una una propuesta reflexión sobre el momento actual y cómo operar dentro de ese momento entonces primer punto por qué por qué los liderazgos sociales son fundamentales en una democracia un recorderis mínimo recordemos que las democracias modernas nacen nacen como un contrapoder un contrapoder de las monarquías y y de sus aliados es decir la democracia nace si se quiere como proyecto revolucionario es decir como una nueva fundamentación del poder político que tiene dos principios básicos uno no puede haber concentración del poder en una sola figura el monarca y sus aliados tiene que haber una desconcentración del poder y tiene que haber una rendición de cuentas permanente de quien ocupa el poder esos dos principios son principios revolucionarios la democracia fue una revolución y estamos todavía en ese marco donde la democracia nos ofrece unas promesas y cumple algunas e incumple todavía otras frente a esa noción de que la democracia desconcentra el poder entonces surgen surgen para desconcentrar el poder dos espacios fundamentales uno que tiene que ver con la sociedad civil es decir espacios de encuentro ciudadano horizontal donde vecino con vecino y vecina con vecina se encuentran conversan debaten y van configurando agendas propias agendas que no pasan necesariamente por los partidos políticos y ahí entonces vemos la 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 importancia de los líderes sociales porque en esos encuentros ciudadanos en esos lugares en esos espacios de reunión ciudadana no 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 se trata sólo de formular reclamos y de formular agravios ese es un primer paso formular agravios y formular reclamos sino que también se trata de proyectar de ofrecer un futuro posible para esos reclamos y en ese en ese paso del reclamo al horizonte de futuro ahí viene el líder ahí viene la lideresa que hace el líder y la lideresa conecta el reclamo con ese horizonte de futuro imagina que en una imaginación social que proyecta que proyecta ese reclamo hacia un futuro y que le da esa fuerza ya de agenda dentro de lo que se cumple en la sociedad civil entonces el líder es fundamental la lideresa es fundamental porque imagina porque propone sueños posibles para la sociedad y la ciudadanía ese es un pilar cuál es la importancia de ese pilar que en esas reuniones en esos encuentros ciudadanos no tiene por qué intervenir el estado es decir bueno iba a decir algo pero no no tiene por qué intervenir el estado son son espacios autónomos y tampoco intervienen los partidos políticos es decir la sociedad civil se constituye en un lugar autónomo del estado del estado y de la sociedad política y por eso es que ofrece si se quiere una libertad una una frescura si se quiere que no tiene el estado y el partido político pero la democracia no sólo se sostiene en sociedad civil pues digamos ese es sólo una pata la segunda pata tiene que ver con la sociedad política los partidos políticos que hacen los partidos políticos de distinto a la sociedad civil configuran configuran a partir de las agendas de la sociedad civil configuran agendas de país agendas donde se resuelven temas fundamentales por ejemplo sobre qué es la justicia qué es el estado cuál es el diseño que debe cumplir el estado y qué entendemos por desarrollo en otras palabras los partidos tienen que recuperar la producción de la sociedad civil y darle una forma un proyecto una agenda de país con el fin también de impulsar esas agendas hacia un futuro ahora la representación política que es fundamental en una democracia porque la democracia propone que la representación política esté si se quiere no en manos del monarca sino de dinámicas de dinámicas ciudadanas pero esa representación política tiene dos patas una es la sociedad civil y otra es la sociedad política es decir la representación no es ni solo partidos ni solo sociedad civil hay una sinergia que tiene que haber entre esa sociedad civil y esa sociedad política ahora bien entendamos entonces que la representación política es si se quiere un acumulado de conexiones y articulaciones entre partidos y sociedad civil iniciativas sociales pero requiere para operar esa sinergia requiere de un estado garantista un marco un marco digamos la sociedad civil y la sociedad política se dan en marcos en marcos de posibilidad entonces por un lado requiere de un estado garantista y por el otro lado requiere de un régimen político con unas reglas de juego donde básicamente hay una separación de poderes y hay una serie de derechos que el estado tiene que garantizar sin esas dos en esos dos marcos estado y régimen político la representación política es muy difícil que surja porque justamente si se quiere la representación política requiere de unas condiciones unas condiciones mínimas voy a hacer referencia a lo que decía Iván Iván nos habla de la protesta social global en el mundo y nos dice algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo acá nos dice que en países de bueno llamados desarrollados no sé cómo llamarlos en fin en cierto tipo de países con democracias más robustas y con niveles de desarrollo más robustos que el nuestro hay más protesta y hay más protesta no porque la ciudadanía piense más que nosotros eso sería absurdo pensarlo así sino porque hay unas mínimas garantías para esa protesta social es decir la protesta y la sociedad civil y los liderazgos sociales requieren de unos mínimos para florecer lo que es extraordinario de nuestro país sí de Colombia es que aún en ausencia de esas condiciones de ese estado garantista y de un régimen político democrático robusto aún en ausencia de esas condiciones las personas se están jugando la vida a través de sus liderazgos para vocear esos sueños y esas agendas locales que produce la sociedad civil esa es la teoría ahora cuál es el lío en Colombia cuál es el problema que tenemos en Colombia por un lado yo creo que todos nosotros lo sabemos hay un marco estatal supremamente frágil pero quiero decir que la fragilidad estatal no se refiere como muchas veces se dice por ausencia de presencia estatal esa no es mi lectura a veces hay estado pero ese estado es frágil y ahorita voy a decir por qué es frágil y en segundo lugar además de que el estado es frágil el puente está quebrado el puente la sinergia entre sociedad política es decir partidos políticos e iniciativas sociales está quebrado no hay una circulación creo que también lo mencionaba Gonzalo hay una varios Gonzalo y Iván mencionaron la crisis de representación sí hay una falta de sinergia de puentes entre la sociedad política y la sociedad civil ¿por qué el estado es frágil? ¿sí? ¿por qué el estado es frágil? para mí el estado es frágil no porque no digamos hay estado hay presencia estatal en regiones porque a veces se dice no es que es frágil porque no hay presencia hay presencia a veces de ese estado pero ese estado no tiene la autonomía que se requiere que requiere un estado para operar como garante de derechos a nivel local en otras palabras el estado colombiano le falta autonomía le falta una autonomía robusta que le permita tener una distancia de los sectores de poder está engrampado en esos sectores de poder y un estado es robusto cuando tiene distancia de los sectores de poder entonces primero retar un poquito a quienes dicen que como el estado hay ausencia de estado o presencia diferencial del estado entonces por eso estamos en este lío a veces hay presencia y esa presencia no es suficiente para garantizar los derechos ciudadanos porque el estado está cooptado cooptado por sectores de poder ¿qué ocurre cuando el estado está cooptado por los sectores de poder que no actúa con imparcialidad que no actúa con imparcialidad bueno yo tengo imágenes grabadas en el corazón de este año ¿no? 2021 Cali ¿no? vivimos al estado operario uno decía ay Dios mío ¿no? cuando veía la policía con los sectores un poco paramilitares ¿no? protegiendo a esos sectores uno decía ¿pero de qué trata este estado? ¿no? entonces una de las luchas fundamentales es la exigencia de un estado autónomo robusto e imparcial que pueda garantizar los derechos de todos los colombianos sin sesgos sin favorecer a unas clases sociales sin el racismo que a veces se le cuela a esas burocracias estatales sin ese machismo que también vimos en en la protesta en la reacción estatal frente a la protesta social entonces ahí llega una primera pregunta ¿cómo se forman esas burocracias? ¿quiénes las forman? ¿no? ¿quiénes digamos qué se enseña en la escuela superior de guerra de este país o en en la universidad militar de este país ¿qué? tenemos que meternos ahí porque si no no hay democracia posible ¿sí? la formación de las burocracias es fundamental y creo que parte de lo que tenemos que exigir es que esa formación sea democrática no sea sesgada y garantice los derechos humanos de todos nosotros en segundo lugar ya hablé del estado en segundo lugar la sinergia entre sociedad civil y sociedad política proviene proviene de una larga trayectoria en Colombia de los clientelismos eso no es yo no no estoy diciendo nada nuevo pero los clientelismos sí son un lío para la representación política porque los clientelismos obviamente median entre estado y sociedad son mediaciones son puentes entre el estado y la sociedad pero el problema del clientelismo es que finalmente transforma el derecho el derecho de todos de los ciudadanos en un favor que le hace el caudillo o líder de la clientela a sus clientelas de nuevo aquí no tenemos unos derechos universales y una imparcialidad porque el clientelismo actúa para su clientela el clientelista favorece a su clientela de eso se trata el clientelismo y por lo tanto entonces esa sinergia que debería haber entre sociedad civil y sociedad política pues tiene su enredo ahí ahora frente a los clientelismos yo sí me pronuncio categóricamente contra una de las agendas que tuvo la izquierda en los ochentas no sé si hoy en día bueno hoy menos mucho menos pero al menos en los ochentas cuando básicamente dijo como hay clientelismo entonces abstengámonos de dar la pelea ahí si la pelea está perdida entonces nos salimos de si se quiere el sistema electoral y dejamos de luchar dentro de ese sistema pero ojo el abstencionismo el abstencionismo desde mi punto de vista lo que hace es darle el ponqué la oportunidad sin dar la pelea a esas redes clientelistas no creo que el abstencionismo sea la respuesta pero fíjense que venimos de una tradición clientelista lo que ocurrió con los consejos de juventud bueno no sé cómo se llaman hace poco hace pocos días las elecciones pues sí votaron unos chicos y votaron fervorosamente muy bien por ellos excelente pero tenemos que tener una juventud más comprometida con el acto electoral porque la democracia se sostiene efectivamente en la sociedad civil en las iniciativas sociales pero pero necesitamos gobernantes electos que tengan respaldos ciudadanos robustos para poder llevar a cabo sus agendas y por último pues el último problema de Colombia tiene que ver con la captura del Estado y los gobiernos locales por las organizaciones criminales y ahí hay un colega que habla de una categoría que a mí me gusta mucho porque lo que muestra es que muchas veces tendemos a ver la legalidad y la ilegalidad como si fueran dos universos que no se tocan entonces los legales están de un lado y los ilegales están del otro y resulta que hay puentes que lo que tenemos en este país es una amalgama de crimi legalidad ¿sí? que hay unas capturas profundísimas de la hora de las organizaciones criminales del Estado y de los gobiernos locales y eso nos pone en un enorme lío creo que me ha demorado un poquito mucho entonces voy a ir muy rápido tercer punto una periodización muy rápida sobre las iniciativas sociales sobre la sociedad civil y sobre sobre la protesta que hemos tenido en Colombia entonces uno podría decir y voy a ir muy rápido me disculpan que en los sesentas en los sesentas tuvimos fíjense ustedes el Frente Nacional uno dice ay que aburrido ¿no? un pacto ahí entre las élites no pasaba nada en este país ¿no? todo como muy acordado y ¿no? sacamos a la izquierda de las elecciones en fin y resulta que uno mira esos sesentas y ve una unas grandes movilizaciones sociales estudiantiles ¿sí? grandes movilizaciones campesinas sesentas setentas en principio con el respaldo del Estado ojo la NUC la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos fue producto de una política estatal luego esa política estatal hecho reverso pero bueno hubo grandes movilizaciones y hubo no puedo dejar de hablar porque yo soy mujer y creo en esas iniciativas feministas hubo en esas épocas también iniciativas feministas en varias ciudades del país que retaron si se quiere ese orden conservador del que proveníamos y hubo cambios culturales profundísimos a veces no lo reconocemos pero realmente hubo rupturas en los sesentas y setentas frente a esa mirada conservadora jerárquica de la que proveníamos ahora ¿por qué esa movilización social tan profunda no se reflejó en procesos de democratización política? en primer lugar bueno estaba el Frente Nacional un acuerdo en todo caso limitado de compartir el poder entre élites un marco general global de guerra fría que transformaba la protesta en enemigo interno pero ojo también hubo en esa guerra fría si se quiere la propuesta de que la lucha armada podía transformar y democratizar al país entonces nos metimos en un lío en un lío porque finalmente esas grandes movilizaciones en vez de encontrar un terreno fértil democrático se engrampó en disputas mucho más si se quiere polarizadas que terminaron arrasando muchas de esas movilizaciones el estatuto de seguridad bueno ustedes saben perfectamente y seguramente lo vieron en el curso fue un momento muy antiliberal muy antidemocrático de este país donde básicamente se le dio solución a la protesta a través del recorte de derechos civiles y políticos ciudadanos ¿por qué lo quería mencionar? porque a mí me parece que ahí se cocinó una mirada autoritaria Gonzalo habló de los autoritarismos yo creo que esa mirada autoritaria en Colombia se cocinó con ese estatuto de seguridad que todavía vemos sacar la cara en este momento en el país cuando se le da soluciones represivas por ejemplo a la protesta social bueno en ese momento se degradaron los repertorios de violencia tanto del estado como de las guerrillas es decir aquí las dinámicas violentas son dinámicas ¿no? los 80 un intento de diálogos y de democratización elección popular de alcaldes descentralización en fin hay un momento donde pensamos que más democracia nos iba a resolver el problema de los conflictos armados pero desafortunadamente esa más democracia local se dio en medio de antagonismos armados que si se quiere ahogaron el ímpetu de esa ola democratizadora que estuvo en ciernes en los 80 y los 90 tenemos la nueva constitución que de nuevo en la nueva constitución miren bueno si no digo esto después me voy a arrepentir la nueva constitución no sólo fue producto de los electos a la asamblea nacional constituyente la movilización ciudadana que hubo detrás de esa constitución no se nos puede olvidar lo digo también porque he hecho estudios sobre la movilización de las mujeres y las las mujeres se organizaron descentralizadamente en muchos espacios para llevar sus propuestas a los a los constituyentes entonces la constitución si se quiere se me acaba de ocurrir podríamos pensar que es un momento de articulación de la sociedad civil y la sociedad política para dar forma a un acuerdo político donde se recojan nuevos derechos y se le dé forma a si se quiere a un diseño institucional que recoja la variedad la multiplicidad el pluralismo del país bueno creo que bueno no sé tengo dos minutos o no sí dos uno dos bueno nuevo momento entonces no quería terminar sin este nuevo momento yo lo que veo es que los liderazgos sociales en este momento tienen agendas mucho más abarcantes es decir cuando se habla por ejemplo de la defensa del territorio de la defensa de la autonomía de la defensa de otra manera de entender el desarrollo lo que están proponiendo los líderes sociales y las lideresas los liderazgos sociales es una nueva manera de entender el poder el poder a nivel local es una nueva organización es un proyecto de futuro distinto al que tenemos y por eso le hace tanto contrapeso a los órdenes de crimine legalidad que hay enquistados en el país es decir es un sueño de organizar el poder político de otra manera y por eso pues obviamente genera tanta respuesta violenta por parte de esas organizaciones crimi legales ahora tuvimos un acuerdo un acuerdo del teatro colón que le daba aire a un proyecto de democratización si ya sabemos y Gonzalo lo dijo y yo estoy de acuerdo con él ese proyecto de democratización pues han tratado de ahogarlo de mil maneras pero ese proyecto era un proyecto de país no era es muy categórica no era un proyecto santos farc era un proyecto de democratización reformista liberal que nos ofrecía la posibilidad de pensar en un estado más garantista un régimen político más incluyente y una democracia más robusta ahora a qué se confronta esa propuesta a las organizaciones criminales y a los actores autoritarios que tenemos aglutinados desde el estatuto de seguridad alrededor de un proyecto de represión de coerción de la protesta social y de las iniciativas sociales por último ya termino Ricardo por último frente a eso que tenemos digamos a esos actores y a esos desafíos llamémoslo así quiero proponer lo siguiente me parece que los liderazgos sociales tienen que preguntarse por los puentes con la sociedad política es decir con los actores políticos tenemos que lograr puentes y sinergias mucho más robustas que las que tenemos de nuevo el abstencionismo no sirve yo creo que el liderazgo social necesita de una ciudadanía que vote que vaya a elecciones que crea en las elecciones que sepa que en las elecciones nos jugamos apuestas de país que no es trivial un voto que realmente ahí se está jugando un futuro para el país y ahí quería hacer referencia a lo que dijo Gonzalo Gonzalo fue bastante pesimista en el sentido de que nos presentó como un panorama global de los autoritarismos globales y es cierto el autoritarismo está de vuelta de vuelta y es un autoritarismo que sale lento es decir no llega por golpe de estado eso es verdad como lo dijo Gonzalo pero ojo Trump tenía todas las de ganar en Estados Unidos porque en Estados Unidos un presidente repite eso digamos es tradición es no el presidente electo tiene todo el ejecutivo y tiene una cantidad de ventajas para salir electo y sin embargo Trump no salió electo entonces ¿por qué no salió electo? porque hubo una movilización ciudadana de iniciativas sociales de sociedad civil para que la gente saliera a votar y hubo también de parte de los partidos y en particular los jóvenes y las jóvenes Ocasio Cortés que salieron también a movilizar puerta a puerta la ciudadanía para hacerle contrapeso a Trump el mundo de hoy en día sería mucho más oscuro yo no digo que Biden lo esté haciendo bien no creo que lo esté haciendo bien pero sería mucho más oscuro y Latinoamérica estaría en más aprietos si Biden no hubiera sido electo entonces con esto que quiero decir que las elecciones sí hay clientelismos yo sé sí pero las elecciones son momentos donde hay juego hay juego político y tenemos que aprender a usar ese juego político para avanzar nuestras agendas sociales dentro del sistema político bueno y ya los invito a votar y los invito a pensar en que sociedad civil y sociedad política son hermanos es decir se tienen que hermanar mucho más para lograr las transformaciones y la democracia que quisiéramos ver gracias María Ema María Ema tiene su vena de politóloga efectivamente de política a la vuelta al principio trató de convencernos de que el Estado era neutro entonces lo cual pues evidentemente nosotros sabemos que justamente el Estado se esfuerza mucho en demostrar que es neutro porque justamente no lo es y efectivamente creo que ahí está parte de la respuesta de la crimi politiquería digamos como ella lo llamó en fin pero creo que lo que sí me quedó digamos creo que que nos incluye a todos en esta discusión y nos ofrece una salida muy interesante es esta discusión sobre sociedad civil sobre sociedad política los puentes que se tienden en unas y otras yo quería resaltar digamos que para los líderes sociales el liderazgo social creo que el término ese que utilizo me parece el correcto el liderazgo social en su conjunto en todos los ámbitos y en todos los escenarios hay muchísimas formas de democracia local que ellos las conocen son agentes participativos son oxígeno digamos para esa democracia local una democracia local muy amenazada por órdenes violentos a nivel local justamente aquí también estamos hablando de microórdenes de control político local lo saben los amigos de las regiones de la costa pero lo saben también la gente del Catatumbo lo saben la gente del Cauca como esos microórdenes intentan sofocar estos escenarios de política local en los cuales yo creo que hay una enorme potencialidad son los escenarios de las juntas de acción comunal los escenarios de las organizaciones de vecindad los escenarios de las organizaciones de las comisiones múltiples que se generan alrededor de temas y problemas y creo que los líderes sociales liderazgo social nos ha dado nos sigue dando lecciones digamos de cómo moverse en unos escenarios tan difíciles no quería dejar de destacar que efectivamente María me mencionaba interesante alrededor de la movilización social que antecede a la constitución yo he hecho mucho énfasis en la movilización social que antecede al acuerdo de paz y yo creo que los líderes sociales son uno de los mejores ejemplos de esta movilización gigante efectivamente este no es un acuerdo entre las partes entre los actores armados y el acuerdo del Colón por supuesto trasciende el acuerdo del Colón y lo que hay ahí detrás es una gran movilización social a mí me encantaría ver esa historia nueva digamos del camino hacia la paz teniendo como líderes como protagonistas al liderazgo social y a la movilización efectivamente y bueno no quería dejar de mencionar que María además se preguntó por los sistemas de enseñanza y cómo se enseñaba a las burocracias creo que y a las policías bueno no 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 voy a mencionar el chiste porque ya hubo una sí hubo en el Valle del Cauca un ejemplo de cómo se hacía formación en estos casos en fin hay de todo y invito a mi colega Andrey Gómez Suárez Andrey es politólogo a que nos acompañe Andrey es politólogo profesor en la Universidad de Winchester es una abanderado digamos de los de la movilización de la sociedad civil alrededor de los procesos de paz y colaborador nuestro desde hace muchos años así que bienvenido Andrey gracias por acompañarnos muchas gracias Ricardo y muchas gracias por la invitación me escuchas ahí está bien el sonido bueno bueno muchas gracias yo sí cuando vi que iba después de María Ema después de Gonzalo y después de Iván pensé que el reto iba a ser muy grande entonces espero pues poder ofrecer unas reflexiones quizás un poco más generales sobre el tema de la reconciliación que es lo que he querido compartir con ustedes las personas que están convocadas hoy empezar por una gran felicitación a los líderes sociales que están aquí sin duda todo el tema de construcción de paz y de reconciliación es producto de ese esfuerzo y de ese trabajo que muy bien María Ema mencionó y trató de expresar de una manera muy sucinta en esa periodización que nos mostraba el acuerdo de paz de La Habana que es en lo que yo me quiero enfocar digamos o el del Colón como le decimos después de que se renegoció no habría sido posible sin esa participación y sin ese liderazgo social me parece pertinente hablar de esto hoy pues porque como todos sabemos hemos estado involucrados en una celebración de este acuerdo que lleva cinco años implementándose y esa celebración ha sido de alguna manera una celebración agridulce agridulce porque pareciera que no se ha logrado cumplir con las expectativas que había y alrededor de esto pues ha habido mucha frustración si hay frustración alrededor de la construcción de paz también existe frustración frente a lo que se esperaba en clave de reconciliación y por eso también creo que es pertinente hacer esa reflexión hoy alrededor de cómo vamos en clave de reconciliación construcción de paz y cuál es el papel de los líderes sociales yo voy a compartir pantalla porque quiero de alguna manera como mostrarles algunas imágenes para ir mientras voy conversando entonces voy a empezar esta presentación de esta manera digamos lo primero que yo quisiera decir es que claro que esta frustración y estas preocupaciones están relacionadas como lo expresa muy bien el último reporte de las Naciones Unidas con la violencia directa que continúa en el país una violencia que como ustedes ven en esta imagen pues está asociada con el asesinato de excombatientes de Farc hoy personas desarmadas que están llevando a cabo proyectos de desarrollo proyectos desde desminado proyectos políticos en el territorio es decir que de alguna manera estas personas son líderes sociales de esta nueva generación que ha producido el acuerdo de paz en Colombia pero la violencia después de la firma del acuerdo de paz no solamente ha estado dirigida hacia estos excombatientes hacia estas personas sino que también pues se ha dirigido en contra de liderazgos sociales que nunca han estado empuñando un arma y esto queda expresado de una manera muy preocupante en este informe de Naciones Unidas donde muestran que durante este periodo de registro de violencia que iba solamente entre el 26 de junio de este año y el 24 de septiembre ocurrieron 43 asesinatos de líderes sociales ocurrieron masacres 13 masacres documentadas y ocurrió al menos el desplazamiento de 15.200 personas según nos muestra el registro de las Naciones Unidas es decir todo esto sin lugar a dudas pues pueden pone en cuestión el éxito de alguna manera de la implementación del acuerdo de paz ahora bien si nosotros vemos la tendencia de cómo esto ha estado asociado con el pasado reciente pues el informe que nos entrega Somos Defensores es también absolutamente preocupante a septiembre de este año cierto y es que como vemos en esta gráfica pues al año 2016 cuando se refrendó el acuerdo de paz en el Teatro Colón y después se puso a refrendación ante el Congreso de la República pues había en ese momento estaban ocurriendo ocurrieron 50 asesinatos de líderes sociales pero cuando vemos las cifras de cómo han ido escalando entre el 2017 y el 2021 pues la tendencia es una tendencia a la alza aunque vemos que en el año 2021 pues hay un pequeño bajón pero tendremos que ver qué ocurre entre qué ha ocurrido entre los meses de octubre noviembre y diciembre para saber cómo está pasando entonces pues si hay sin lugar a dudas una continuación de la violencia que ha seguido en incremento y con unas acciones de actores armados que vienen de tiempo atrás y que no se han desarticulado y que el Estado no ha podido desarticular en el territorio como los paramilitares que queda muy claro en el informe de Somos Defensores que son los responsables de al menos mil seiscientos de estos casos y la continuación de violencia por parte de la fuerza pública que como queda expresado acá pues son trescientas veintitrés actos de fuerza pública y unos actores que se esperaba que a partir del acuerdo de paz se desarmaran y contribuyeran a la construcción de paz y que hoy en día pues están llevando a cabo acciones en contra del liderazgo social como son las disidencias de Farc el otro actor que persiste en estas violencias pues es el ELN todo esto pues genera una profunda preocupación en clave de construcción de paz y en clave de reconciliación ahora bien quisiera yo a partir de esto adentrarme en un tema y es en particular ver un informe que ha escrito el PNUD sobre cómo está la situación en los territorios PDET porque esta violencia como lo vieron en estos gráficos pues se expresa a nivel nacional pero si uno hiciera un enfoque en los territorios PDET que son los que aglutinan digamos 160 o 170 municipios priorizados para la implementación del acuerdo de paz pues la cuestión es muy preocupante porque 56.2 en estos municipios de el 52.2 56.2 por cada 100 habitantes han sido hay homicidios en esa tasa y esto está muy por encima del promedio nacional que es el 24.3 eso que quiere decir que en las zonas donde íbamos a implementar el acuerdo de paz en clave de tierras en clave de proyectos de desarrollo en clave de sustitución de cultivos ilícitos en clave de que llegaran también los mecanismos de justicia transicional allá donde se esperaba que hubiera un alivio de la violencia pues se ha intensificado y se ha intensificado en particular en contra de los liderazgos sociales esto esto tiene tiene una relación directa con las percepciones de las comunidades y lo que quiero mostrarles en este gráfico lo que quisiera resaltar es que sin lugar a dudas esto pues genera una sensación de que en clave de seguridad el país hoy y estas zonas están en una situación de muy mala seguridad para los liderazgos y no hay una percepción entre el año 2019 y el año 2021 de que las cosas hayan mejorado en estos territorios esto asegura esta esta relación directa entre violencia e inseguridad pues seguramente está relacionado con la percepción de cómo va la reconciliación la percepción de cómo va la reconciliación en los territorios PDET es una percepción que nos muestra que es una percepción bastante negativa por parte de las comunidades y los actores que usualmente trabajan más por la reconciliación son los liderazgos sociales entonces lo que se nota es que en los asesinatos de líderes sociales queda no solamente se debilita los procesos de reconciliación que puedan ocurrir en el territorio sino que se genera precisamente una percepción de que la reconciliación no avanza entre los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado ustedes pueden ver en esta gráfica cómo llega a niveles de casi el 90% en decir que no se está avanzando en la reconciliación en sus territorios en lugares como por ejemplo el Putumayo y el Alto Patía esto cuando uno cuando se hace esta encuesta en estos territorios también revela una percepción muy diciente no solamente de lo que ellos piensan que está ocurriendo en sus territorios sino además de qué está pasando a nivel general en el país y esta gráfica es muy diciente porque muestra que el 80% el 71% de las personas siente que en general a nivel nacional la reconciliación no está avanzando entonces esto a 5 años de la implementación del acuerdo de paz pues seguramente llama la atención y muestra la preocupación de que tenemos que buscar la fórmula de seguir trabajando y de seguir pensando qué es la reconciliación y cómo los liderazgos sociales que son los que más apalancan este tipo de procesos pueden imaginar este tipo de acciones a futuro para tratar de reequilibrar las cargas la otra imagen que les quería mostrar porque está relacionada con esto es el tema de la confianza en estos municipios después de que se haya implementado el acuerdo de paz durante 5 años les hicieron una pregunta a las personas en clave de si ellos confiaban en la mayoría de la gente no en sus familias no en sus conocidos sino en la mayoría de las personas y como ustedes ven en esta gráfica la respuesta vuelve a ser preocupante porque el 96.9 el 96.9% de las personas encuestadas en estos territorios creen que es necesario ser cuidadoso con otras personas eso qué quiere decir que en clave de confianza también en estos territorios pues se ha avanzado muy poco y seguramente esta percepción de desconfianza en el otro está asociada con los niveles de violencia directa que han avanzado está asociada con la pobre implementación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos está asociada con una implementación a medias de los PDETs que hicieron una participación muy grande al principio pero que hoy en día no tiene una participación suficiente es decir si el acuerdo de paz lo que buscaba era ir construyendo un camino hacia la reconciliación nacional a través de la reconstrucción de confianza lo que nos muestran estas cifras es que en los territorios más afectados por la violencia donde están los líderes sociales tratando de trabajar por la construcción de paz y por la reconciliación no hemos avanzado mucho y que tenemos una tarea muy grande por delante en clave de eso entonces yo quisiera cerrar esta presentación de alguna manera haciendo una reflexión sobre qué es la reconciliación y cuál es la relación entre reconciliación y construcción de paz porque en términos generales cuando uno al menos cuando yo en el pasado me aproximaba a la construcción de paz se veía como una cosa distinta la reconciliación casi que se pensaba que la reconciliación era subsidiaria a la construcción de paz pero estudios recientes y cada vez más en los últimos años se ha llegado a la conclusión que varios académicos y practitioners y personas que trabajan digamos en clave de construcción de paz y de reconciliación se ha empezado a tener una agenda mucho más amplia de reconciliación esa agenda amplia de reconciliación creo que ha quedado recogida muy bien en este paper de conciliación de resources una organización británica de construcción de paz en el cual al final de cuentas la idea de la construcción de una paz positiva que logra derrotar la violencia directa que logra derrotar la violencia estructural y que logra derrotar la violencia cultural quedan sincronizadas con una apuesta de construcción de reconciliación que tiene que ir en paralelo y entonces la idea por la cual yo quiero plantearles esta definición de reconciliación es porque creo que gran parte de las oportunidades que existen para el liderazgo social hoy en día en Colombia de apalancar procesos de reconciliación pasa por entender que la reconciliación no es solamente participar en eventos de la comisión de la verdad o no pasa solamente por encuentros con excombatientes para que haya reconocimiento de responsabilidades la reconciliación es el trabajo por la reconciliación es mucho más amplio y mucho más complejo entonces lo que hace conciliation resources es hacernos una propuesta bien interesante y es que la reconciliación implica un trabajo en cuatro grandes áreas por un lado sí el tema del tratamiento del pasado que tiene que ver con cómo nosotros tratamos el legado de graves violaciones a los derechos humanos es decir ese trabajo que hoy en día en Colombia hace la comisión de la verdad o los consejos territoriales de reconciliación paz y convivencia eso es una parte supremamente importante o lo que hace la JEP o lo que hace la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ese es un tema absolutamente fundamental pero no es suficiente para la reconciliación el otro área absolutamente fundamental con el que se toca con el que toca trabajar es como el repensar el presente y ese tema de repensar o remodificar el presente tiene que ver con dos trabajos fundamentales que ocurren también en Colombia en los cuales los líderes sociales constantemente participan por un lado en la relación entre estado y sociedad que son esas relaciones verticales que son las que reconstituyen o permiten la renovación de un contrato social donde se discute por ejemplo el derecho al protesta donde se discute la ley contra la estigmatización y demás tipos de cosas es decir donde existen esos espacios de interlocución con la institucionalidad pero hay otra área fundamental de trabajo en clave de repensar el presente donde la reconciliación es fundamental y es en las relaciones horizontales que existen entre diferentes sectores de la sociedad que tienen diferentes agendas los que tienen agendas sobre el medio ambiente los que tienen agendas sobre los derechos de las minorías los que tienen agendas sobre los derechos de los animales que convergen en la construcción de lo que se podría llamar la cohesión social y ahí los liderazgos sociales tienen un papel absolutamente fundamental y la última área de trabajo donde tenemos que trabajar por la reconciliación es en la capacidad de crear un futuro compartido justo y ahí es la participación directa en procesos de que van a apalancar nuevas estructuras económicas políticas y sociales donde hay mayor igualdad por eso digamos la participación en los consejos de juventud o la participación en los planes de desarrollo con enfoque territorial o la participación en un montón o la participación en cómo el estado va definiendo el fondo de tierras la entrega de tierras para los campesinos y cómo se hace incidencia política en ese tipo de cosas entonces cierro diciendo lo siguiente creo que en Colombia a cinco años del acuerdo de paz como bien lo decía María Ema y lo ha mencionado Gonzalo también el acuerdo de paz y la implementación de este acuerdo es una oportunidad única para poder sanar la profunda fractura social que nos han dejado años de guerra en Colombia que nos permite y que la apuesta a futuro es entender cómo vamos a reconstruir el contrato social entre instituciones y sociedad y cómo esto nos está brindando oportunidades para hacerlo a pesar de las dificultades cómo cómo fortalecemos la cohesión social y cómo el acuerdo de paz nos ha brindado espacios para poder hacer eso cómo estamos haciendo un tratamiento del pasado para poder comprender qué fue lo que nos pasó y cómo el acuerdo de paz ha creado también los escenarios para la participación de líderes sociales en esas instancias tanto las de justicia como las de verdad como las de reparación y cómo el acuerdo de paz nos está permitiendo reinventarnos un futuro distinto donde las grandes falencias del pasado las vamos resolviendo y donde los liderazgos sociales tienen esa capacidad de involucrar su imaginación para crearnos ese futuro compartido con eso en mente entonces quisiera cerrar diciéndoles que a cinco años del acuerdo de paz la labor que ustedes los líderes sociales han hecho ha sido absolutamente fundamental y que este no es un momento para desfallecer y creer que nos quedó grande la paz sino todo lo contrario es absolutamente fundamental para comprender que tenemos un trabajo por delante que hemos avanzado un poco y que puede haber gracias al llamado que hizo María Ema de lo que viene el próximo año una nueva oportunidad política para que haya más voluntad política de apalancar los procesos que ya están en marcha que necesitan de un ambiente propicio para que siga floreciendo una construcción de paz que nunca se realiza porque como dice Tania Paffenholz la construcción de paz es una apuesta perpetua para llegar a un espacio de reconciliación que es un viaje que es un camino que tampoco se realiza nunca pero que es una aspiración de toda sociedad para poder tramitar los conflictos de una manera no violenta muchas gracias Andrey por ese mensaje optimista efectivamente Andrey y otros colegas que están acá participaron conmigo en algunas reflexiones sobre la conmemoración y creo que por ahí arrancó tu intervención muy interesante sobre el proceso de paz una cosa es lo que conmemora se conmemora dentro de las organizaciones estatales las organizaciones comprometidas llamémoslo así con la firma del acuerdo las organizaciones internacionales y definitivamente el llamado que algunos de ustedes han hecho y que Andrey reitera a visibilizar y a darles toda la dimensión a la participación social que había detrás del acuerdo y que es la que sigue alimentando el acuerdo realmente esta es una dimensión muy interesante la que Andrey plantea en el sentido de que la movilización o la actividad de los líderes sociales lo que es la creatividad del liderazgo social muestra que se está aprovechando la puerta que se abre con la paz efectivamente con el acuerdo de paz es una puerta no es más no es que el acuerdo haya sido la solución ni mucho menos de hecho uno de los líderes una lideresa específicamente que nos escribía en el chat Luz Floriza tal vez Gutiérrez decía nos decía en el chat ahora cuando Andrey se refería a la violencia en el futuro mayo decía no eso no es de ahora eso es de siempre es una expresión que nosotros oímos cuando cuando hablamos cuando les mostramos gráficas o cifras organizaciones sociales sobre cómo se ha comportado la violencia en los últimos años lo que para nosotros me refiero a los académicos y los observadores que de pronto no estamos en el territorio es como la comprobación de cómo se comportan los indicadores y la violencia para ellos y ustedes muchos de los que nos acompañan hoy es el diario vivir no solo el diario vivir sino algo que no ha cambiado sino que continúa desarrollándose sin embargo en efecto la paz sigue siendo una promesa lo seguirá siendo la paz no es un decreto ni lo iba a hacer nunca y por el contrario es el motor que le han impuesto el liderazgo social el que puede llevarnos con creatividad y en ese sentido creo que ese es el último mensaje que quería destacar efectivamente la paz no es la vuelta a un pasado perfecto sino la creatividad que tenemos que tener con este comentario le doy la palabra a Rafael Grasa Rafael es nuestro colega de internacionalista politólogo internacionalista nuestro colega de la Universidad Autónoma en Barcelona Rafael es alguien que ha visitado ha estado en Colombia por muchos años conoce bien en el proceso de paz representa a organizaciones sociales que acompañaron el proceso de paz una persona que está muy familiarizada con el caso colombiano y al que le damos la bienvenida después de Rafael la intervención de Floralba Rafael gracias a todos y todos felicidades a los líderes y deresas no solo por el diploma y por lo que representa y por supuesto a los que lo han organizado a YEP y a la Defensoría sino por el trabajo cotidiano sin ese trabajo cotidiano largo eso no estaría ahí mi intervención va a tener tres momentos y parte desde un principio importante para analistas pero importante también para lideresas es clave intervenir pero es bueno analizar antes de intervenir y en este sentido quisiera recordar que si ustedes son líderes y lideresas es porque no existen por separado representan están en interacción constante con comunidades con bases sociales con bases representativas especialmente importantes para eso el primer momento de mi intervención va a ser intentar establecer unos a prioris y aclarar algunas cuestiones primero desmitifiquemos la sociedad civil la Asociación Nacional del Rifle es sociedad civil y es la principal responsable de la continuidad de la violencia doméstica escolar vía lectura restrictiva de la enmienda de la constitución de la segunda constitución estadounidense respecto a la posibilidad de poseer armas y la capacidad todavía hoy de comprar en muchos supermercados armas de repetición ¿a qué me refiero con eso? hay tres actores básicos en toda sociedad la ciudadanía que se organiza entre las cuales la sociedad civil de todos tipos y colores las administraciones lo que la teoría política llamaba el príncipe y los emprendedores ese cóctel emprendedores ciudadanos ciudadanas administraciones es clave en toda sociedad y se da de diferentes formas y por tanto nos interesa en particular esa capacidad de la sociedad civil que puede movilizarse y cambiar cosas segunda elemento aclaratorio a ese respecto los movimientos sociales cuando todavía no se han organizado forman parte de esa sociedad civil y sobre todo nos han demostrado que tienen una enorme capacidad en los últimos 70 años de conformar la agenda la agenda social la agenda política e incluso la agenda económica en muchos casos es decir decir qué debe ser discutido sin embargo como han señalado muchos autores Iván Gonzalo la propia María Enma no necesariamente eso se va a traducir en capacidad de incidir en la creación real de políticas públicas y en su implementación a ese respecto por tanto eso es importante y además hay organizaciones sociales diferentes las hay mutualistas que defienden intereses propios de una comunidad esteña comunalistas y las hay alteristas que piensan en general por tanto ojo con plantear cuestiones plataformas movimientos efectivamente todo está creciendo la protesta social pero de todos tipos y colores tercer comentario a ese respecto clave y fundamental para lo que viene ahora en el imaginario colombiano hay que dejar de hablar de conflicto como sinónimo de violencia el conflicto no es ni bueno ni malo es disputa o antagonismo entre partes que creen tener objetivos incompatibles sobre algo o alguien y por tanto el objetivo el conflicto existe y existirá siempre ¿por qué es eso clave? porque como habíamos dicho tras el acuerdo de paz ha habido una eclosión de movimientos sociales no es un caso específico colombiano ha pasado en los últimos 35 conflictos internos de la posguerrafía es lo normal ¿por qué? porque efectivamente un conflicto fuertemente polarizante ideologizado ya no puede ser utilizado para velar para disimular para enmascarar otros tipos de conflictos sociales políticos a ese respecto y por eso también es bueno no confundir la violencia de un tipo y de otro bien todo eso para ir ahí y lo mismo en cuanto al tema de seguridad un elemento clave de los estados de derecho es una cierta claridad en la distinción entre seguridad interna y seguridad externa Colombia perdió eso en parte desde Lleras Camargo y en particular luego con el conflicto armado y ese es un problema el de reforma del sector de la seguridad al que me referiré posteriormente hasta ahí el primer apartado lo primero que quería decirles sintéticamente para aclarar en los conceptos discutamos de ideas no de palabras segundo la diferencia entre hacer las paces y construir la paz hacer las paces significa iniciar un proceso de negociación política para intentar poner fin mediante un acuerdo mutuamente aceptable una fase de violencia directa armada entre actores hacer las paces es lo que llamamos procesos de paz pero no nos engañemos son negociaciones hacer las paces no implica que cuando ha acabado el conflicto en su negociación política cuando hay un proceso de estabilidad de desarme de desmovilización de reintegración haya paz no la hay todavía hay mucho que hacer efectivamente puede haber abrir una oportunidad construir la paz significa interiorizar en las mentes en las instituciones en el sentido antropológico de la palabra pautas regulares de conducta no organizaciones formales mecanismos por los cuales los conflictos se manejan se negocian se resuelven sin recurso estructural constante permanente a la violencia directa por tanto el acuerdo de paz fue hacer las paces construir la paz es lo que empezó ya en los años 80 y 90 y lo que sigue existiendo en Colombia y para lo que falta un enorme trecho cuando se hacen las paces y cuando se construye la paz las agendas los actores y los tiempos difieren la agenda de un proceso de paz es limitada recuerden en el caso colombiano explícitamente las partes dijeron que no iban a hablar de reforma del sector de seguridad que no iban a hablar de reforma del estado que no iban a hablar de modelo de desarrollo fuera del tema del desarrollo rural también el tiempo de ejecución de un acuerdo de paz de hacer las paces es más variado hoy sabemos que tardan entre 7 a 9 años en promedio a lograrse los máximos resultados en los últimos 35 acuerdos importantes pero sin embargo el proceso de construir la paz en particular la reconciliación a la que se refería Andrei toma generaciones no es posible la reconciliación sin menos de dos o tres generaciones en clave comparada al menos de conflictos largos con enormes violaciones de derechos humanos de forma sistemática y también varía obviamente los actores hacer las paces es algo que hacen las élites los que han hecho la guerra construir la paz lo debe hacer toda la sociedad y aquí hay parte de los problemas con los que nos encontramos esa disociación que ya apareció a partir del año 2010 2012 con claridad entre la gran tarea de movimiento social amplio en Colombia a favor de la paz y lo que fue dándose durante el proceso de negociación ¿por qué es importante eso? porque eso afecta y con eso concluiré mi segundo punto de intervención a el tema de la democracia que ha estado planeando todo el rato desde la interesante excelente y global intervención de Gonzalo en términos de teoría política decimos que hay tres concepciones de la democracia la representativa clave fundamental la participativa bien representada en la constitución del 91 aunque con problemas como saben con respecto a plebiscitos y referendos de umbrales por eso nunca ha tenido éxito ese uso digamos desde esa perspectiva al menos por parte de los partidos políticos y de los estadistas o de los líderes políticos en algún momento pero hay un elemento fundamental que es el principal déficit en Colombia y el que ustedes como líderes y lideresas encarnan y deben apoyar la democracia deliberativa no hay democracia si no hay capaz de argumentar la resolución de conflictos sociales fuertes polarizantes inevitables que existen y existirán siempre en toda sociedad requieren mecanismos que permitan argumentar persuadir buscar acuerdos evitar al máximo el recurso a la violencia directa aunque en muchos casos acaba produciéndose en Colombia hay un enorme déficit de democracia deliberativa de capacidad de persuadir de capacidad de argumentar incluyendo en los procesos de movilización social habría que escribir algo sobre la torpe capacidad de argumentar durante las protestas sociales de los últimos meses no por parte del gobierno ya la esperaba si me permiten sino y más teniendo en cuenta quién pusieron al frente inicialmente de esas negociaciones pero también de los propios líderes que habían conducido esas movilizaciones eso me lleva a mi tercer y último tema unas propuestas prácticas de cómo actuar de cómo hacer algunas cosas primero como líderes y lideresas sociales que evidentemente están en situación de enorme riesgo ustedes básicamente son personas que deben ayudar a manejar conflictos porque el conflicto social es constante y porque además ustedes viven en el entorno de conflictos sociales y por tanto desde esa perspectiva ustedes pueden ayudar a agregar intereses a relacionar parter a buscar soluciones etcétera cómo pueden hacer eso tres ideas muy sencillas en este primer punto de por decirlo así tips prácticos primero a veces me preguntan cuál es el primer déficit para la construcción de la paz en Colombia y esperan que hable de la polarización digo no que ustedes nunca hablan claro que ustedes disimulan el lenguaje en resolución de conflictos hay un principio básico que es duro con el problema suave con la persona hay que ser enormemente empático hay que establecer puentes hay que hablar con cariño a la persona pero el problema hay que plantearlo con claridad no puede ser que uno empiece diciendo fíjese usted qué pena clave no sé qué tres perífrasis y sin saber cuál es el problema para el tema de negociación segundo no intervenir antes de analizar y establecer mecanismos básicos a ese respecto tercero fragmentar la historia de los últimos cuatro siglos de las movilizaciones sociales y su traducción en política está llena de ejemplos como cómo sumar acaba rompiendo los movimientos y acaba rompiendo la capacidad transformadora y emancipadora hay que fragmentar los problemas es un principio básico desde Descartes o desde Leibniz con el que se crea el cálculo infinitesimal recordando mi primera vocación matemática digamos en mis estudios de lógica y epistemología tercero es muy importante aparte de fragmentar esos problemas analizarlo interviene fragmentar cuarto perdón buscar soluciones en que las partes puedan ganar ambas y es posible recuerden murió hace poco que podía ganar los africaner representados por Decler cuando en Sudáfrica aceptan sacar a Mandela de la prisión y convocar finalmente unas elecciones libres que iban a perder por razones estrictamente demográficas ¿cuál era el ganar-ganar? iban a perder el poder político pero no iba a pasar lo que pasó en Zimbabue la antigua Rhodesia que iban a perder también el poder económico porque hoy todavía hoy en Sudáfrica el 80-85% del poder económico es blanco entre a un 15% aproximadamente o 18% de poder digamos africano autóctono negro digamos desde esa perspectiva segunda cuestión que les planteo pongamos todos en la agenda mucha gente se ha referido a ello estatuto de seguridad que en teoría iba a estar hasta el 82 y que ha tenido sus impactos etcétera o el hecho de concepción de la seguridad de la guerra fría del que hablaba Gonzalo reforma del sector de seguridad la reforma del sector de seguridad en Colombia debe ser un elemento central de la agenda y llevo trabajando como asesor de la folke Bernadotte en eso desde hace años pero sin embargo ni los políticos ni los demás eso se lo toman en serio creen que es básicamente una cuestión técnica y no no son reformas técnicas es poner lo civil delante de lo demás y eso entre otras cosas pasa por sacar definitivamente la policía de el ministerio de defensa entre otras cosas aparte de otras cuestiones a ese respecto tercero hay que lo mejor que ustedes pueden hacer y en lo que habría que trabajar es crear en lo que llamamos infraestructuras de paz y de gobernancia los conflictos se resuelven se manejan hablando negociando para eso hay que haber espacios de contacto regular entre las partes como los que se establecieron 18 meses antes del 2012 de la publicación universal de los acuerdos y de la idea de que las FARC y el gobierno colombiano presidido por Santos iniciaba negociaciones y que efectivamente a la cuarta iba a ser la vencida esas infraestructuras de paz y de gobernanza son claves sin eso no hay espacio eso debería crearse y además incluso tienen la fórmula jurídica para utilizarlo los consejos de paz que en la mayor parte de los casos o no se han creado o se instituyeron en una reunión y no han servido para nada más cuarta idea creen agendas de negociación propias eso ya se dijo han pasado cinco años y no los hemos hecho en cada comunidad en cada municipio tendría que haber una Habana un acuerdo específico a tres cuatro cinco seis años de cómo manejar ese tipo de temas y acabo con una idea final en cualquier caso con paciencia con tesón con resistencia con resiliencia y sin preocuparse mucho de las palabras recuerden el aforismo chino lo importante no es si el gato es blanco negro o gris sino si caza o no ratones o dicho de otra manera y con eso concluyo como suele decir un amigo mío médico cuando le preguntan porque doctor estoy con gripa me acaba de decir que debo gripa debo tomar algún tipo de analgésico de medicamento y le dice mire depende señor señora si no toma nada le durará una semana si toma estos productos que le voy a dar le durará siete días elija usted al final la cuestión es recordar que los procesos son largos y que sobre todo es necesario pensar en ese tipo de cuestiones y les dejo con una inquietud los estudios sobre las plataformas de movilización social están demostrando algo interesante cada vez hay más disputa y más descontento con el propio liderazgo de las movilizaciones sociales por tanto esa idea de recuperar asegurarnos de que haya recambios de líderes sociales es básico si no una generación puede quedar totalmente inerme eso pasó en la España de la transición democrática cuando los partidos políticos entre el 77 y el 79 recuperaron a toda la generación de movimientos sociales vecinales que habían sido claves en la lucha contra la dictadura y los pusieron en las candidaturas durante casi 15 años hubo una enorme falta de líderes sociales porque prácticamente todos habían subido desde la movilización social a la política en cualquier caso gracias por su tarea y un agradecimiento muy alto a lo que ustedes hacen más allá de este diploma que no existiría sin el hecho de que ustedes están día a día en la brecha muchas gracias Rafael gracias por tu participación efectivamente nos dejó una reflexión que creo que es muy importante que se va en línea de todo lo que ya se había dicho y los mismos desarrollos a lo largo del diplomado hacer las paces es algo que se facilita entre los negociadores incluso las élites mientras que construir la paz como su nombre lo indica es un proceso más largo el de construcción varios de nosotros los historiadores sobre todo los antropólogos estamos familiarizados con procesos cada vez más largos los politólogos también cada vez se acercan más la visión que tenemos los historiadores y los antropólogos en el sentido de que los procesos son mucho más largos generacionales evidentemente eso es absolutamente cierto en el en el tema del liderazgo hay hay sectores sobre todo los sectores campesinos las organizaciones comunitarias las asambleas de las comunidades indígenas que han demostrado su tenacidad y su capacidad aquí celebramos a comienzos del año los 50 años del CRI por ejemplo una organización inimaginable hace 50 años sus logros absolutamente imposibles el gobierno mismo el año pasado le reconoce la universidad autónoma indígena algo que se había negado durante tres décadas sin embargo la persistencia de estos líderes su continuidad el proyectar sus demandas y sus propuestas a pesar de las adversidades nos ha enseñado a todos el valor de esa persistencia efectivamente cinco años de la firma del acuerdo de paz suena mucho de pronto en cambio depende del ángulo con que se mire no es tanto esto por supuesto no significa que tengamos que estar satisfechos con lo construido con lo logrado y mucho menos sino por el contrario ampliando las demandas repito como lo dijimos en anteriores oportunidades esto es una puerta que se abrió y la capacidad de implementarla y de utilizarla por parte de las organizaciones cuya representación en buena medida más que la representación cuya primera cara visible son el liderazgo social que nos acompaña y que celebramos hoy digamos el fin de este proceso le doy la palabra para terminar digamos intervenciones a Floralba Romero Floralba es antropóloga especialista en derechos humanos nos ha acompañado en el VIEPRI por mucho tiempo Floralba es una de los la invitamos pues como como representante también del equipo docente que acompañó el desarrollo de este diplomado Floralba bienvenida bueno muchas gracias Ricardo a todos y a todas una buena tarde es una sesión larga pero muy interesante yo quería referirme básicamente a dos aspectos que se trataron en el diplomado por supuesto que las intervenciones de Gonzalo sobre ese resurgimiento del autoritarismo la exposición de Iván sobre esa tipología de por qué se protesta mundialmente cuáles son los métodos etcétera la participación de María Ema que nos plantea también controversialmente algunos aspectos de la democracia la participación política electoral y demás la exposición de André y que nos muestra todas las dificultades de la implementación del acuerdo de paz pero también las posibilidades con una mirada muy esperanzadora y de nuestro colega Rafael que me pareció también muy interesante porque va muy conectada con lo que yo quiero exponer en primer lugar recordar que vimos en el diplomado esa historia del movimiento de los derechos humanos como surge en la década del 70 como además esa bandera de lucha se acrecienta por esa falta de respuesta estatal en cómo se trabaja de los derechos civiles y políticos se amplía los derechos económicos sociales y culturales y luego se habla también se trabaja por esos derechos llamados de tercera generación el derecho a la paz al desarrollo al medioambiente sano etcétera etcétera mirando también cómo se ha dado como una un traslado ya no solamente es esa mirada antropocéntrica defensa de derechos sino esa defensa de los derechos planetarios esa mirada cosmocéntrica en donde ya el territorio es sujeto de derechos el río es sujeto de derechos etcétera etcétera me parece que además de todo ese trabajo con definiciones conceptuales con acercamiento al tema y demás llegamos a digamos a un tema importantísimo que trabajó el profesor Jaime Prieto sobre el tema de los riesgos la protección y demás que es un tema muy muy importante y que yo quería como resaltar para que nuestros líderes lideresas defensores y defensoras tengan en cuenta que ojalá en medio de tanta dificultad en medio de todo el trabajo que desarrollan no olviden estos aspectos tan importantes de hacer esos análisis de contexto necesarios para poder adelantar la evaluación de los riesgos mirar cuáles son esos riesgos esas prácticas sociales que impactan negativamente la defensa de los derechos acordémonos de los prejuicios por eso desde mi formación como antropóloga creo que el cambio cultural es muy importante y me refuerzo un poco eso que nos acaba de exponer el colega Rafael que mientras no haya ese cambio cultural también en donde no tengamos esos prejuicios estigmas discriminaciones ese pensamiento reducido ese pensamiento occidental que nos hace descalificar y negar a los indígenas las comunidades afro o del pueblo rom ese pensamiento excluyente que de alguna manera sataniza y que tiene esa dicotomía de amigo enemigo que nos impide podernos sentar con calma a dialogar pero además poder mirar ese impacto diferenciado de la violencia poder mirar los daños directos los daños colaterales la responsabilidad del estado poder hacer ese ejercicio de mirar esas rutas que hay que activar para que el estado responda es obligación del estado responder por los riesgos las amenazas la vulnerabilidad de defensores defensoras líderes y lideresas por eso insisto en que es muy importante que quienes han realizado el diplomado tengan en cuenta este módulo ojalá puedan hacer esas evaluaciones de los riesgos construir esos planes de autoprotección mirando esas experiencias exitosas que se han dado por ejemplo con la guardia indígena en la experiencia que han tenido las comunidades de paz las zonas humanitarias etcétera etcétera insisto insisto en esto porque seguimos pues con una situación bastante complicada con unos retos muy grandes y eso hace parte de poder tener esas digamos estrategias construidas colectivamente para poder ojalá evitar los riesgos si eso es posible moderar el lenguaje para dejar de utilizar lenguajes polarizados que exacerben a las otras personas etcétera etcétera no quiero decir con esto que aunque utilicemos un lenguaje más reposado no haya los riesgos si los hay pero podríamos de alguna manera poder mandar unos mensajes un poco más reposados que ojalá ayuden a que haya esa posibilidad de diálogo de interacción de interlocución para evitar riesgos y vulnerabilidades para líderes lideresas defensores y defensoras esa es como la primera inquietud el otro punto que yo quiero digamos insistir y resaltar es que en ese módulo de acción psicosocial ojalá también puedan tener el tiempo de repasarlo de profundizar porque hay una afectación hay unos efectos que afectan digamos unas situaciones del conflicto armado de las amenazas y demás que afectan la salud mental de los líderes las lideresas defensores y defensoras y por eso es tan importante reflexionar acerca de esos efectos de esas afectaciones para quienes están en ese trabajo de defensa de derechos y por eso la acción psicosocial es una herramienta muy interesante que es un lindo cruce entre el enfoque de derechos con la psicología con el trabajo social con lo comunitario construido colectivamente sus inicios vienen por allá desde el cono sur al final de la década del 70 las dictaduras y demás y en Colombia surge la acción psicosocial a final de la década del 90 con colegas de psicología psiquiatría trabajo social psicología antropología que finalmente logran dar una respuesta eficaz a las personas que están pasando o han vivido momentos muy difíciles aquí yo quiero recordar esas palabras del sacerdote jesuita Ignacio Martín Baró la persona que lideró toda la propuesta de apoyo psicosocial en América Latina él afirmaba que una persona psíquicamente saludable es una persona capaz de trabajar y amar y el amor que en última instancia es unión y entrega mutuos se encuentra bloqueado por la mentira personal y social por la violencia que corroe el respeto y la confianza sabemos que nuestro país lamentablemente se ha roto el tejido social está fragmentada la sociedad hay desconfianza y nos toca reconstruir reorganizar para poder tener un mínimo equilibrio emocional que necesitamos para seguir adelante recordarles además que esa acción psicosocial es un ejercicio comunitario participativo de empoderamiento no es medicalizado no está patologizado esto no significa que si hay alguna persona que está muy afectada necesite psicología psiquiatría por supuesto que la debe hacer pero aquí hay unas respuestas que entregamos en ese módulo de acción psicosocial en donde se entregan herramientas sencillas para trabajar entre las personas para manejar el duelo para poder dialogar con el miedo y poder que el miedo no nos paralice para poder trabajar con niños y niñas que han sido víctimas o testigos de hechos violentos recuerdo aquí que poder recuperar la capacidad de registrar esos malestares tanto físicos como psicológicos es uno de los requisitos fundamentales de la autocuidad es decir darnos cuenta cuando debemos descansar cuando tenemos hambre cuando debemos ir al baño cuando debemos atender los dolores por una posición incómoda es importante registrar estas molestias psicológicas oportunamente porque nos ayuda de verdad para lograr nuestro equilibrio emocional tener unas estrategias adecuadas que respondan a esos momentos complicados quería decirles también que ese diagnóstico del impacto de hechos violentos en la vida de líderes lideresas defensores y defensoras permite mirar el grado de afectación de lo que se ha vivido y también cuáles son las medidas que hay que tomar para poder resignificar la vida y seguir adelante no es bueno digamos tener esa idea del martirologio del sacrificio extremo sino que hay que hacer el ejercicio del amor propio para poder estar bien tener unas herramientas para avanzar en medio de la diversidad con una comprensión profunda de lo que sucedió teniendo la claridad de qué aspectos puede manejar la persona o el colectivo cuáles no se pueden manejar cómo recuperar ese equilibrio emocional afectado por estos hechos de violencia yo creo que lograr recuperar esas emociones darles su lugar procesar los miedos la rabia las tristezas de manera colectiva nos ayuda también a reconocer nuestra dignidad nuestros derechos siempre con una mirada esperanzadora de posibilidad es importante tener en cuenta esto porque no podemos si no procesamos esos dolores esas angustias tristezas rabias más adelante podríamos tener dificultades serias en nuestra salud mental a mí me parece colegas que además de felicitar a todas las personas que hicieron el diplomado invitarlas a que puedan tener estas herramientas bien sea para mirar los riesgos planes de autoprotección así como para mirar que es importante tener este ejercicio para el equilibrio emocional el autocuidado con esas recomendaciones que incluimos de comer sanamente hacer ejercicio cultivar la espiritual de cada quien de acuerdo a su cosmovisión pero además de eso a tener un hobby a saber que la vida no es solamente estar dedicados a esa lucha comunitaria sino también hay que buscar espacios personales que ayuden a poder disfrutar de otros aspectos de la vida más amables y menos complicados como los que estamos viviendo en el país creo yo que tenemos un reto muy grande por supuesto a largo plazo que es ese cambio cultural ese poder asumir los conflictos desde los conflictos cotidianos como dice Johan Galton desde la creatividad la empatía y la no violencia hasta los conflictos mucho más grandes porque si culturalmente no tenemos esa forma distinta de asumir los conflictos en los cuales la violencia no sea la respuesta vamos a seguir patinando toda la vida por supuesto que debe haber un compromiso de estado debe haber una disposición una voluntad gubernamental para que esa política pública de protección a defensores defensoras líderes y lideresas sea una realidad entonces esa es mi invitación a todos y a todas muchas gracias por la invitación a participar en este foro y les deseo lo mejor gracias Ricardo gracias Flor Alba muy amable por tu exposición creo que la función digamos de esta actividad que hoy estamos concluyendo y con la cual el foro quiere contribuir al cierre de este evento es justamente también mandarle ese lenguaje a la sociedad sobre sobre la oportunidad que se abre con el trabajo de los líderes sociales todos ustedes lo han recogido de una otra manera la enorme contribución la riqueza y la y el aporte que hacen a la sociedad así que generar un hilo de empatía con la sociedad me refiero a través de los medios etcétera la sociedad global la sociedad en general pero también con los núcleos locales y contribuir a que ese digamos mensaje hilo de empatía se teja cada vez más fuerte también ha sido una labor que nos 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 propusimos y a la cual le agradezco a Floralba que nos nos aterrice nuevamente en este terreno bueno pues hemos terminado como les dije hace un minuto la intervención de nuestra colega Sofí pues no se pudo hacer por razones de horario estamos ya justo a la hora voy a hacer solamente unos comentarios recogiendo algunas de las preguntas hay varias preguntas muchas en el chat pero voy a recoger solamente digamos a recogerlas en tres o cuatro temáticas le doy la palabra a quienes quieran participar a quienes quieran hacer una intervención corta antes de darle la palabra a Gonzalo para que cierre el evento en general en todas las preguntas que nos hicieron a través del chat hay una hay una preocupación por el tema de la difamación y la represión criminal contra los líderes sociales y creo que eso es algo constante es decir ellos sienten una presión una presión porque se los se deforma su imagen porque se los se los se generan se generan una discriminación a partir de afirmaciones falsas se difama de su trabajo y la depresión muchos preguntan bueno y cómo podemos contribuir a que no se digamos cómo podemos enfrentar el hecho de que nos atacan criminalmente que nos atacan de varios fuegos los estudios que se conocen muestran y es algo muy muy preocupante que el ataque viene de distintos sectores viene de la izquierda que es o la llamada se dice llamada izquierda armada que permanece viene de las disidencias viene de agentes del estado viene de intereses locales de manera que enfrentan digamos unos riesgos que vienen de múltiples partes y esa es una de sus primeros digamos preocupaciones y las preguntas orientan a allá en segundo lugar el tema de la reacción que ha tenido el estado frente a la movilización social un tema al cual ustedes se han referido en muchos casos los líderes están ahí expuestos los líderes están acompañando la movilización en muchos casos y efectivamente hay una contradicción en esto que muchos de nosotros mencionamos Rafael María Emma yo mismo lo mencioné en varias oportunidades en el sentido de la conflicto como una oportunidad el conflicto efectivamente en Colombia si es una oportunidad es una gran oportunidad ese aspecto negativo del conflicto por el contrario no existe lo que lo que existe es la posibilidad como lo dijo André de que se abran la discusión sobre unos temas que estuvieron efectivamente ocultos silenciados durante mucho tiempo y el liderazgo social en general nos representa esa oportunidad hay experiencias y hay experiencias como las de las organizaciones sociales indígenas que muestran como incluso porque ese es también la el tercer eje de los comentarios y es no todos están de acuerdo digamos o hacen preguntas en el sentido de que de que desconfían del estado es decir que no y los partidos políticos sobre todo es decir que orientan su trabajo de una manera independiente yo creo que esa autonomía esa independencia de los movimientos sociales es algo que hay que rescatar y hay ejemplos en la vida social y en las luchas sociales colombianas que muestran que esa autonomía les permite construir digamos de una manera más segura y más cercana a sus comunidades sobre la reestructuración cultural hay varios comentarios y preguntas y sobre la participación de mujeres y empoderamiento hay dos o tres preguntas en el sentido de buscar una paridad de derechos de las mujeres rurales yo creo que el escenario de las mujeres rurales y de pronto hay algunos de ustedes que quieran hacer algún comentario es un escenario que varios de ustedes conocen como uno de los escenarios más difíciles no solo enfrentan los embates y la discriminación generalizada contra la población rural y los líderes rurales sino que enfrentan también los problemas al interior de la visión cultural digamos la división de género que hay en las sociedades rurales que muchas veces va en contra de su trabajo y finalmente un par de comentarios sobre el papel de las artes la literatura en la construcción de paz y las posibilidades que tendríamos o que tendrían estos escenarios de facilitar digamos unos desarrollos de construcción de paz y uno muy importante que quiero destacar que es la relación con el narcotráfico y los cultivos ilícitos algo que no podemos soslayar que es un elemento que se nos sale digamos de la una una pata que se sale de la mesa de negociación que aparentemente quedó atado amarrado con una de las de las disposiciones del acuerdo de paz pero que efectivamente ha mostrado una capacidad de destructiva y de y de y de cooptación y de penetración que me parece que merecería un comentario entonces no sé que cualquiera de los colegas que intervino si quieren referirse a este a estos comentarios generales o algunos de los que entre ustedes hicieron digamos en clave de algunos de los comentarios quisiera como reaccionar con quizás dos dos mensajes claves lo primero que puede sonar contradictorio pero creo que hay que entenderlo es que y hay que evitar que siga circulando una narrativa que confunde y yo en eso estoy completamente de acuerdo con Rafael que uno tiene que ser claro como como son las cosas es que la paz y la reconciliación son políticas uno no puede construir paz o trabajar por la reconciliación pensando que eso es un tema técnico no la paz y la reconciliación son políticas lo otro es convertirlo en un tema partidista y ahí es distinta la cosa pero la disputa es una disputa política por eso el liderazgo social es un liderazgo político en el sentido estricto de la palabra si entonces creo que es absolutamente fundamental entender eso sobre todo en un contexto electoral porque cuando los líderes o las personas dicen no es que a la paz la han politizado o es que la han vuelto un tema político no es que la paz siempre ha sido política y el reconocer eso implica reconocer nuestras agendas como agentes políticos entonces ese es como el primer mensaje importante que creo que hay que tener porque no hay que tenerle miedo a hablar de esto lo segundo que quería mencionar es que precisamente en esa capacidad de digamos en esa necesidad de reconstruir la confianza o de hacer un tratamiento del pasado el arte juega un papel absolutamente fundamental y juega un papel absolutamente fundamental porque nos permite no quedar atrapados en la idea que la apuesta del tratamiento del pasado o de construcción de un futuro mejor es simplemente una apuesta racional no realmente es una apuesta profundamente emocional muy bien lo decía Flor Alba en el tratamiento del pasado estamos haciendo un tratamiento de nuestras rabias de nuestros dolores y cuando estamos imaginando un futuro estamos generando una estamos generando esperanza y a veces la racionalidad se convierte en el primer obstáculo para poder hacer transformaciones emocionales ahora la dicotomía entre racionalidad y emocionalidad es una dicotomía falsa nosotros la sabemos hoy en día que no hay racionalidad sin emociones la psicología evolutiva nos ha mostrado que el 99% de nuestros procesos mentales son emocionales y solamente el 1% es racional y están completamente conectados por eso el poder transformador del arte porque se conecta precisamente con esa dimensión que va mucho más allá de la emocional cierro entonces diciendo que cuando pensamos en cómo superar cómo cómo lidiar con el tema de esos imaginarios negativos frente a los liderazgos sociales tenemos que tener muy claramente que los liderazgos sociales en muchas zonas del país representan o producen un miedo a unos sectores que creen que tendrán que entregar unas hacer unas reformas estructurales de las cuales les quitarán beneficios a ellos por eso cuando uno se conecta con el miedo de esos sectores uno también tiene que mostrar desde el liderazgo social que el liderazgo social no destruye sino que construye y que la esperanza es que sea un gana-gana para todos los sectores de una sociedad donde cuando existen redistribuciones sociales lo que existe es un bienestar para todos hay preguntas sobre el tema de qué hacer con los jóvenes liderazgos cinco ideas sencillas primero formar es muy importante formar y formarse en temas de análisis de negociación de resolución de conflictos de empatía de manejo de las emociones como lo recordaba Flor Alba eso es clave y esa formación tiene que ser además muy práctica muy eso es lo que efectivamente la pandemia nos ha impedido y a mí es el mismo que formo a gente y claro hacer juegos de roles o juegos de simulación desde una pantalla eso es bastante complicado aunque Zoom permite hacer algunas cositas segundo empoderar claro que sí pero el empoderar y el empoderarse significa también construir capacidad de relación con otros de agendas tercero defender la movilización social el liderazgo genera problemas y hay que generar personas capaces de defender a esas elementos cuarto reconocer hay que hacer y saber que a veces en las movilizaciones sociales no todo lo que se hace es aceptable y correcto hay a veces demasiada agresividad verbal puede haber violencia directa tal vez provocada como estímulo acción reacción por los otros claro que sí y todos sabemos que el ESMAD hace mucho tiempo que debería haberse reestructurado es de mejor dicho disuelto y formado un nuevo escuadrón antidisturbios que hay en todos los países de estados de derecho pero que no actúe con criterios de guerra fría o de digamos estatuto de seguridad digamos desde esa perspectiva pero reconocer es clave y por último crear espacios hay que crear espacios de interacción entre actores si no hay espacios de interacción regulares informales y luego formales no habrá confianza no habrá reconciliación quería mencionar tal vez lo olvidé que paralela si lo olvidé por completo pero es interesante porque ha salido a la luz sobre el tema de la narrativa que paralelamente a este diplomado mi colega Fabio López coordinó un curso no es un diplomado es un curso más corto con periodistas que es un curso que estimuló también la la dirección nacional de promoción y divulgación de la defensoría y que reunió 160 periodistas regionales de de medios de comunicación regional justamente sobre la información y sobre cómo abrirlos una invitación para abrirlos abrirles las propuestas de información sobre el tema de los líderes sociales y la necesidad de de cubrir digamos estos estas noticias y estas novedades yo creo que hay un tema que que anudó varios de las presentaciones de ustedes es el tema de una narrativa de la necesidad de una nueva narrativa frente al liderazgo social y por supuesto el rol que en esa construcción juegan tanto los medios de comunicación los académicos los formadores de opinión como los propios líderes sociales si alguno de mis colegas tiene quiere añadir alguna opinión al respecto bienvenidos nos quedan unos minutos y si no le damos la palabra a Gonzalo para que haga su su intervención de cierre nada fácil cerrar una heterogeneidad tan tan creadora realmente y productiva como la que ha sido esta jornada yo simplemente quisiera hacer una numeración de algunos de los puntos como centrales que me quedan a mí rondando y que quedan espero que queden para todos como reflexión no pretendo cerrar en ese sentido primero frente a esta idea de la recesión democrática global tal vez resaltar el comentario de Iván en el sentido de que se trataría más que de críticas y de cuestionamientos a la democracia como tal a modos de funcionamiento o de operar de la democracia de alguna manera que muchos de los reclamos de los listados que hacían tenían que ver con eso reclamos a los modos pero en últimas todos esos reclamos apuntan a una exigencia de realización de la democracia no es contra la democracia sino de realización de los derechos de las comunidades etcétera etcétera la generalización la planetarización decía yo de las demandas pero al mismo tiempo también la diversidad hay una una distinción bastante bastante compleja y lo señalaba también Ricardo cuando hacía ese juego tan interesante de de cómo funcionan también a veces en conversación a veces en paralelo la diversidad digamos que climática la diversidad natural la diversidad ecológica y la diversidad social como dos elementos fundamentos de la riqueza nacional para decirlo de alguna manera pero de todas maneras queda un tema y y es el problema de cómo convertir la diversidad en agenda yo recuerdo que en en el momento mismo de la protesta recuerdo que en algún momento no se fue si los líderes sindicales sacaron como una agenda de 100 puntos y el reclamo de la gente era pero no que en 100 puntos que para dónde se va con 100 puntos no se va para ningún lado finalmente creo que lo redujeron a 10 que también eran muchos entonces quiero sobrevallar siempre esa esa enorme potencialidad de la protesta social de la movilización social de los temas de la agenda social pero la dificultad de los articuladores llamémoslo institucionales partidos sindicatos o lo que sea de devolver eso una agenda que convoque una agenda que convoque y si no se corre el riesgo de que la movilización encuentre su razón de ser en ella misma como movilización pero sin rumbo ese es un punto importante me parece que quedó de esta conversación segundo una reflexión que me hacía yo tal vez cuando Marema hablaba de la necesidad de ver la la protesta o la movilización social como una especie de contrapoder de contrapoder en en construcción y resaltando también los las potencialidades que tiene esa idea de contrapoder pero al lado de eso me quedó otra y es que y me llama la atención del conjunto de esta conversación que hablamos mucho de la protesta y no estuvimos hablando de la lucha armada de la insurgencia etcétera y esto es una de las cosas que se ha subrayado como de las novedades también y de los aportes digamoslo así del proceso de paz que ya los temas son otros ya no estamos hablando de qué pasa con la guerrilla pues está ahí es un problema pero el proceso de paz permitió que el país comenzara a hablar de otras cosas que son estas cosas que está poniendo la acción social el liderazgo social la protesta social pero al lado de eso otra que que sí me inquieta más digamos hacia hacia futuro y es que la insurgencia o la lucha armada dejó de ser un exterior dejó de ser un componente antisistémico o la ilegalidad mejor para convertirse en un elemento del funcionamiento mismo del sistema y de los aparatos de dominación es decir que como que el tema armado que resolvemos en la mesa se nos disuelve se nos difunde en la sociedad con una presencia mucho más compleja mucho más apabullante y más difícil de resolver porque finalmente es una presencia es una ilegalidad invisible es una ilegalidad que opera a través de la de la sociedad como dijéramos en el inconsciente de la sociedad muy profundamente quisiera señalar sobre el punto de Andrei que obviamente fuimos cada vez como aterrizando más a los casos concretos la puesta en el centro de los problemas de seguridad y de los liderazgos de los excombatientes y de los líderes sociales haciendo una anotación también sobre su lectura del informe de la encuesta de Naciones Unidas a mí algo que me llamó muchísimo de eso a pesar de que no desconocen estos temas de la seguridad como de los temas fundamentales es que a pesar de estos temas hay una valoración positiva de los acuerdos de paz y de la paz eso me parece muy importante digamos hacia futuro porque por más dificultades en el cotidiano por más dificultades operativas de la paz en los territorios se sigue sosteniendo una valoración importante o sea que uno pudiera decir la paz sigue esperando su momento que es un momento de lo que se viene de la política como señalaba Andrei pero es el momento también de todos nosotros y de todos los días que es asumir que eso hay que seguirla construyendo y que hay un espacio cultural ya creado en la sociedad que cuenta con que ese es un lugar desde el cual la paz un lugar desde el cual hay que seguir construyendo y aquí entramos al tema fuerte que ponía también Rafael no nos abanemos no nos desesperemos estos temas de la paz son programas de sociedad son programas de sociedad en la medida en que son programas de sociedad pues toman muchísimo tiempo y a veces se cruzan incluso con estos temas que él señaló y que no lo sabe muy bien como español con temas generacionales es decir para que no nos angustiemos tanto con los tiempos digamos de la consolidación de la paz y de la reconfiguración de la democracia pensemos que todavía en España de alguna manera el franquismo no ha sido resuelto el franquismo sigue vivo el franquismo sigue vivo en muchos espacios de la sociedad y cuánto llevamos 70 años yo no sé cuánto ya desde la guerra civil española entonces creo que este es un mensaje que hay que estar mandando de pedagogía social permanente de que la paz toma tiempo y va a seguir tomando tiempo y que la no realización inmediato de todo lo que existe allí como virtualidad en los acuerdos la no realización inmediata de ello no tiene que llevarnos a la desesperanza y en eso recojo pues el llamado de atención de María que tal vez mi visión inicial y siempre la primaria es pesimista pero en el fondo en el fondo siempre he dicho es el pesimismo movilizador es el pesimismo para que la gente se sacuda y se mueva no para enterrarnos ahí en la en la inacción bueno eso es lo que yo tenía para decir muchas gracias muchas gracias Gonzalo me faltó me faltó me faltó siempre falta bueno siempre falta no pero es que muy justo porque es que lo de flor lo de flor si lo que tú decías nos puso realmente en otra vez en el punto neurálgico para la gente que está aquí en este proceso de formación y es la paz sigue pagando costos la paz sigue siendo riesgosa y eso me parece muy importante también reconocer eso que la paz sigue siendo riesgosa que la paz sigue siendo una una tarea compleja para quienes la viven y la construyen todo el tiempo y que ese tema es un asunto de responsabilidad del estado de protección física pero también muy importante lo que puso Floralba de protección mental yo creo que esa mirada integral a lo que es proteger a un líder es muy importante porque a veces simplemente se limita al hecho de que le pongan una esculta no es que el líder cuando tiene que afrontar una situación de riesgo está afrontando su propia sobrevivencia pero está afrontando también los problemas de su rol cuestionado social en la escena social pero también de las angustias en que todos esos riesgos externos se traducen en su propia mente en su propia manera de afrontar personalmente él y su familia porque no es solamente él sino su familia tener en cuenta también eso que cuando hay un líder social en riesgo está en riesgo él su comunidad su región y finalmente es el país digamos tomar conciencia de que el país tiene que apersonarse de eso que cuando hay un líder social en riesgo todos estamos en riesgo como sociedad y creo que ese podría ser un mensaje importante para este momento gracias efectivamente Gonzalo por tus palabras yo creo que recogen buena parte del mensaje digamos que hemos querido transmitir y que este proceso digamos quiso transmitir un último comentario global yo creo que al igual que decíamos hace unos años cuando Gonzalo era director del centro de memoria y varios de nosotros colaborábamos cuando hablamos de que las víctimas se habían convertido en un nuevo actor que había llegado para quedarse definitivamente con una gran fuerza el liderazgo social ocurre lo mismo el liderazgo social es un actor social de un inmenso calado es un actor social de primer orden y llegó para quedarse llegó para justamente sacudir a la sociedad para conducir buena parte del conflicto en el buen sentido en el término como debemos entenderlo para trasladar ese conflicto a la sociedad y en ese sentido tal vez de manera modesta pero lo hemos intentado hacer y hay acciones hacia futuro vamos a proponer la creación de una red que permita a los quienes participan en este diplomado y a los que participaron en el futuro tener un punto de encuentro un punto de comunicación es increíble como esa gente digamos que está trabajando desde la Guajira hasta Nariño requiere y necesita interactuar también entre ellos entonces nos proponemos facilitar digamos la creación de esa mesa de trabajo mesa de acompañamiento llamémosla como queramos en la cual se integren repito la cifra que inicialmente recibimos de aspirantes a este tomado era de cinco mil novecientos veintiuno entonces son cifras muy altas y se da uno cuenta de que la necesidad está presente y las posibilidades digamos de acompañar y de incidir de alguna manera con un pequeño aporte en temas en los temas que nos convocaron puede ser de alguna ayuda pero creo que lo fundamental y volviendo a todos los temas globales es el cambio en la narrativa por supuesto el cambio en la narrativa incluye también el cambio en la narrativa de la paz la narrativa de la paz algunos de nosotros hemos tenido narrativas muy negativas y lo que se dio en los últimos días también fue y gracias al aporte de la comunidad internacional justamente fue una mirada optimista optimista en medio de enormes dificultades que son gigantescas y por supuesto quienes están en el terreno lo saben mucho mejor que nosotros de manera que bueno pues nos hemos pasado ya un tiempo gracias a todos los que nos acompañaron digamos los colegas pero empezamos la reunión con más de 200 asistentes y se siguen manteniendo como 150 todavía de manera que ya los 422 nuevos exalumnos de la universidad nacional pues les damos la bienvenida más calurosa y queremos hacer una mención muy particular a Ángela María Sánchez Ángela María es la directora nacional de promoción y divulgación de derechos humanos de la defensoría y gracias a ella y a su equipo de trabajo por supuesto es que se ha podido desarrollar no solo este foro sino el el trabajo en general y por último por supuesto a Jorge Rocha su equipo son muchos muchos los colaboradores les entienden que la la labor de haber llevado por internet y todo esto a llevar a graduar a 442 personas pues implicó un desafío bastante grande que creo que se logró y y gracias de nuevo pues a Gonzalo André María Ema a Rafael a Floralba por su participación de manera que cerramos con mucho gusto este evento y para todos muchas gracias gracias